No hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar y tiene con que hacerlo. No hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar. No hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar. No hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar. Además de la Casa de los Azulejos, ¿cuál es su recinto más emblemático aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México? Además, su recinto, su inmueble más representativo. Bueno, compa, es que muchísimos. Ya me pones a escoger. Que no sea la Casa de los Azulejos. Bueno, mira, por recuerdos o por razones personales, la Escuela Nacional Preparatoria ahí estudié, en San Ildefonso, que ahora le llaman San Ildefonso. Pero que es interesante, porque era la Escuela Nacional Preparatoria número uno y en la tarde era la tres. Entonces, hay que volver al pasado a veces, no, 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 siempre al revés, de vez en cuando. Bueno, si tú te das cuenta de que en la misma preparatoria había dos grupos, había que estudiaba el doble de estudiantes. Bueno, pues hay que aprovechar instalaciones para trabajar dos turnos. Por ejemplo, los hospitales, que trabajen dos turnos, hay línea de gente esperando para que sea atendida. Y ya tienes el edificio, tienes los equipos, tienes las máquinas, tienes los laboratorios, pues que trabaje dos turnos, cuando menos. Hay muchas empresas que sus equipos trabajan tres turnos o cuatro. Bueno, lo menos que se puede hacer es dos turnos. Te digo, ahí el matutino era prepa uno y el vespertino era prepa tres. Entonces, tenemos las instalaciones y los lugares, lo único que hace falta es las personas. Y qué bueno que haya personas a las que se les pueda ofrecer más trabajo al abrir un segundo turno en los hospitales de la República, en los públicos, en los privados. Y también en algunos centros de estudios. Ahora, la emblemática, pues la universidad, bueno, por supuesto, la catedral y el Templo Mayor. La catedral tiene en su cimentación piedras del Templo Mayor. Templo Mayor y lo que significó el éxtasis de los españoles cuando llegaron y vieron la Ciudad de México. Fue una ciudad construida sobre el lago, la pequeña isla de Tenochtitlán que había ahí. Y luego lo que tenían, por ejemplo, para cultivar, creo que ahí calculaban que había 120 mil habitantes. Y cuando vino la conquista y la viruela, pues la viruela acabó mucho, se bajó, se redujo mucho la población azteca. Y pues hay muchos edificios, me cuesta mucho trabajo. Pero, por ejemplo, Palacio Nacional, todo lo que significa. Nosotros restauramos uno, que los invito a que vayan. Esa sí es publicidad. Es del Conde de Jala. Es el mismo arquitecto. Bueno, por supuesto, el Palacio de Minería. Aquí también es el de Medicina, la Secretaría de Educación Pública, es fantástico el edificio. Pero el que arreglamos nosotros fue el Conde de Jala. Hay un Samos ahí con unos arcos de una vez y media que están acá y que tuvimos que hacer una armadura arriba para que poderla, soportarla. Y que estaba ya usado para fines de comercio, que hacía muros y tapaba y quitaba. Y se hizo un rescate muy bueno, muy costoso, pero fantástico. Y es del mismo arquitecto del Zambor de los Azulejos. Es el Meusciano Carranza, donde acaba Palma. El Meusciano Carranza, ahí está. Ahora, asómate a ver los arcos, la restauración. Dejamos los muros naturales, no los pusimos encalados porque había partes donde estaban naturales para destacarlos, etc. Correos, por supuesto. No, pues a ver, acá vale. No, no acabas. Y eso que se destruyeron muchos. Definitivamente fue algo que cambió mucho panorama en mi vida. Correos, está impresionante. Saben que me encanta que todo lo dice bajo su experiencia. Da como su testimonio de cómo empezó desde cero y cómo fue avanzándose. Tiene muy buena energía, comparte como todas las ideas, es bastante estructurado. El Zambor es una persona increíble, una persona que inspira. Lo que más importa yo creo que a este curso son las ideas, ¿no? Y reflejadas en la experiencia que puede tener tu zapato, porque tiene credibilidad. Encontré a alguien que es fresco, que tiene el conocimiento. Y su carisma y su energía, lo que tiene, pues nos hace de verdad poner en práctica todo lo que hemos estado viendo en el curso. Comparte todo, no se queda nada, está siempre con nosotros, nos resuelve todas las dudas. Me pareció excelente, muy recomendable. Tiene una gran energía que contagia. Si fuéramos a dar la calificación de 1 al 10, yo daría un 10. A mí me ha gustado mucho el apoyo de todo el equipo. En mi caso de las Master Brokers, que me han apoyado en todas las citas. Y en general el seguimiento, pues ha sido así impecable, ¿no? Lo accesible que te lo ponen, no solo a nosotros, sino a todo el público, ¿no? No solamente a Brokers, sino al público en general. A lo largo del trayecto que llevo, que han sido ya dos años, se han pasado súper rápido. He tenido personas que hacen cosas increíbles y eso es lo que más me ha gustado. Me encanta que sea algo diferente el sistema que tiene, que nosotros como Brokers no tenemos que hacer la venta. Que estoy aprendiendo diferentes formas de hacer bienes raíces. Me encanta que realmente hay mucha comunicación con Real Capital. Estás al día, ¿sabes? O sea, no te dejan, está con mucha información todos los días. La verdad es que eso es bien importante. Te aporta muchas cosas porque, bueno, finalmente no te dejas solo. Siempre está al pendiente de ti, te está apoyando. De todo el equipo es impresionante la energía que tienen, es buena vibra. Y eso es algo que me encanta, que se contagia. Voy a recibir apenas mi primera comisión, que fue por lo de Oaxaca, con un macrolote de mil metros cuadrados. Tengo ahorita 35 mil pesos de comisiones. Llevo de comisión alrededor de 35 mil pesos y fueron con cuatro productos. Inversión en Maguey, San Miguel de Allende. Mi primer mes de estar en Real Capital generé 30 mil pesos y la verdad era así yo de wow, qué padre. O sea, es algo que realmente si tú sigues así como que la receta de Real Capital, la verdad es que sí lo logras. Adquirí la franquicia y pues bueno, ¿qué les digo? Yo ya no tengo nada que perder, yo ya recuperé lo que invertí en la franquicia y pues además invertí en Mérida. Yo me siento contento, ¿sabes? Porque yo realmente experiencia como broker no tengo, sin embargo, desde que empecé a ver las presentaciones y todo, me llamó bastante la atención. O sea, es un negocio fácil de hacer y puedes estar haciendo otra cosa, no te implica todo tu tiempo. Cualquier cosa que necesito, están ellos para apoyarme. Tienen un gran, gran equipo, la verdad, con un carácter increíble todos y todos, o sea, tienen una atención impecable definitivamente. Somos una empresa que estamos unidos, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es la unidad. Es una comunidad en donde día a día vas aprendiendo que puedes generar ingresos de manera exponencial, digamos, si tienes un enfoque. Agradecer por todo el apoyo, el seguimiento. Yo creo que sí es importante arriesgarse y saber que Real Capital es una empresa legal y que está establecida bajo todas las normas. Realmente tenemos un gran líder que es Josafat, que realmente es una persona que aprendemos muchísimo de él y que la verdad tiene muchísima capacidad de liderazgo que hace que realmente te involucres, pero con entusiasmo. Envolucrarte y de esa manera poder contagiar la emoción y lo que sea a tus clientes, porque si ellos se dan cuenta que tú estás convencido y estás contento con el proyecto que estás compartiendo, es más fácil que ellos se interesen y puedas lograr una venta. Yo diría que no quiten el dedo del renglón, saber, buscar, informarse de cómo hacer crecer esta franquicia o este fuente de ingreso al siguiente nivel y que nunca se ven convencidos. Si se caen una vez, se levanten dos veces, tres, más que quieran, pero que siempre estén constantes, 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 constantes. Si su corazón se los dice, háganlo, no le hagan caso a nadie porque definitivamente Real Capital para mí es increíble lo mejor. Acompáñenos a conocer la semblanza y trayectoria de nuestro Business Mentor, Yosafat Espinosa. Empresario, compositor, actor, inversionista, miembro del equipo de dirección general de una de las empresas líderes en nuestro país y cantante con responsabilidad social, son solo algunas de las facetas en las que este talentoso joven ha destacado a lo largo de su trayectoria. Becado y graduado con honores por el Tecnológico de Monterrey, inicia sus estudios en Psicología Organizacional para posteriormente culminar la carrera de Administración de Empresas. Su experiencia como profesionista comienza en el Banco Nacional de México y continúa con el programa Roleplay en Sao Paulo, Brasil, lugar donde pudo involucrarse en giros tan diversos como una fábrica de aviones, una refresquera y la multinacional mexicana Bimbo. Estando en el extranjero, recibe la convocatoria para participar en un programa de entrenamiento para asumir una posición directiva, ganando la contienda entre 15 candidatos, siendo seleccionado para colaborar al lado de José Schatz, uno de los empresarios más importantes de este país que ha contribuido a la formación de más de 3 millones de microempresarios exitosos en los últimos 15 años. Desde entonces, y como pieza clave de la alta dirección de Pricius, Josaphat ha contribuido con su directriz en la planeación, ejecución y control de diversos proyectos de áreas clave, tales como finanzas, recursos humanos, estrategia comercial, mercadotecnia, tecnología audiovisual y comunicación organizacional, por mencionar algunas. A su vez, en 2008 logró consolidar la Universidad de la Mujer, primera organización educativa que fomenta de manera gratuita la formación y certificación de microempresarias exitosas, cuyo programa de capacitación fue adoptado por la multinacional ABON, dado el resultado en ventas que generan las socias una vez que culminan su formación. En 2011 viaja a Japón y se impresiona con la cultura holística de la región asiática, por lo que decide emprender el proyecto Great Life, cuya misión es crear una cultura de bienestar y salud a través de terapias y productos corporales bajo un concepto totalmente disruptivo que ingresa con éxito a los corporativos, residenciales y gimnasios de la ciudad, convirtiéndose en un símbolo de la salud en donde cada domingo familias enteras acuden a una de las sedes en pleno paseo de la reforma a eliminar el estrés y revitalizar el cuerpo, mente y espíritu. Para 2013, Yosafat lanza su primera producción discográfica y se vincula a World Vision, organización humanitaria dedicada a combatir la pobreza extrema en el mundo, en donde a través de conciertos y galas recaba fondos para las comunidades más vulnerables de nuestro país, logrando con ello el nombramiento de primer cantante independiente con responsabilidad social. Yosafat, muchísima suerte en tus conciertos, todo lo que tenga que ver con World Vision y respetos, y de eso de corazón que mucha gente escuche tu mensaje. Con sus conciertos y conferencias, ha logrado impactar a miles de personas que día con día apoyan la labor empresarial y filantrópica de este joven ejemplar, que ya forma parte de la revista Líderes Mexicanos, y que año con año convoca a los 300 personajes más influyentes de nuestro país. Yosafat, cantas precioso, sigue tu sueño, no te des por vencido, porque los ganadores nunca lo hacen, toda tu carrera y todas las bendiciones. La energía de este hombre de acción es inagotable, y por ello, en septiembre de 2014, capitaliza su experiencia en el terreno de los bienes raíces con One Capital, inmobiliaria que ofrece suites para ejecutivos de alto nivel. Entre los numerosos galardones y reconocimientos que ha recibido este destacado empresario, se encuentra la distinción realizada por la publicación editorial de negocios más importante del planeta. Nos referimos a la revista Forbes, que entre sus páginas y portadas, ha contado con la presencia de grandes líderes del mundo empresarial, como Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Steve Jobs, Carlos Slim, Amancio Ortega, entre otros personajes de Impacto Mundial, y que en meses recientes nombró a Yosafat Espinosa como el empresario inmobiliario de la nueva era, gracias a su labor realizada con la empresa Real Capital. En menos de un año, Yosafat no solo abarrotó dos veces el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México, sino que además se convirtió en el primer conferencista y cantante que logra presentarse en tres megarecintos de México, incluyendo el Palacio de los Deportes, haciendo dos actividades completamente diferentes que son cantar y formar empresarios en plenitud financiera. Con una exitosa temporada en el Centro Cultural Telmex, en julio de 2015 participó como protagónico en la puesta en escena de Timbiriche, El Musical. Dile que le pago lo que sea, pero que regrese, por favor. Bueno, yo le digo. Sí, sí, sí. Hora ha pasado, algunos días, todo ha cambiado con tu partida. Cuando estés regañada y sola, A través de sus diferentes talleres y sesiones de coaching personalizadas, Josafat Espinosa hoy en día forma parte del selecto grupo de conferencistas de Jürgen Klarich, uno de los 10 mercadólogos más influyentes del mundo y que en 2017 seleccionó a Josafat para convertirlo en uno de los comunicadores más influyentes de América y diversificar aún más su labor como business coach. Hola, soy Ismael Kala. Aprovecho para desearte, Josafat, que sigas impulsando el emprendimiento y el liderazgo en tantas personas, sobre todo jóvenes que tanto lo necesitan y que nos sigas regalando tu buena música. Que sigan los éxitos. Y por si aún faltara, algo en la trayectoria de este hombre multifacético, en los próximos meses escucharemos su voz en la televisión de toda América Latina, ya que ha sido seleccionado como el cantante oficial del anime más famoso del planeta. Dragon Ball Super. Logro que le valió conquistar a uno de los públicos más exigentes del mundo en Santiago de Chile y que le abrió las puertas a su música con conciertos en imponentes estadios y foros en México y Latinoamérica. En estos días, la carrera artística de este genio de los negocios ha recibido un nuevo impulso al vincularse a la productora de artistas más importante de México e Hispanoamérica, de la mano de los multigalardonados con el premio Grammy Armando y Emilio Ávila, gigantes de la música que han detonado el éxito comercial a nivel mundial de artistas como Thalía, Luis Fonsi, RBD, Alex Sintek, Cristian Castro, Gloria Trevi, Carlos Rivera, entre muchos más, y que sin lugar a duda convertirán a este artista de los negocios inmobiliarios en uno de los cantantes más icónicos de nuestro país. Hoy en día y a la par de su cargo en Pride Shoes, Yosafat culmina su formación en la Escuela de Negocios de Harvard. Yosafat, prepara el lanzamiento de su primer libro de formación empresarial. Comercializa su propia marca de mezcal a través de su rancho de plantación de maguey en Oaxaca y presenta con éxito un show espectacular con su tour Vive la Vida, el cual logró abarrotar con un lleno total el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, recinto que se ha convertido en la antesala de los artistas que llegan al Auditorio Nacional. ¡Esto es el Metropolitano! ¡Esto es el Metropolitano! ¡Esto es el Metropolitano! México, México, te llevo en el corazón Ejecido, nacido sin ti Sin ti, sin ti Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al primer conferencista cantante de México Nuestro Business Mentor, Josafat Espinosa Wow, bienvenidos a todos y cada uno de los invitados, miembros de Real Capital Bueno, todos los que hoy nos están acompañando a través de Facebook, de Webjam, de Zoom, de YouTube Compartan, compartan, sobre todo si están en redes sociales Porque toda la información que justamente les tenemos preparado el día de hoy Está espectacular, con los mejores hits inmobiliarios como siempre Con invitados especiales, sesión de preguntas, respuestas Así que esto es como un maratón, prepárate, toma nota Dedícate este tiempo para ti Porque a veces la falta de información es la que justamente nos impide No solo avanzar en la diversificación de nuestros ahorros De nuestro portafolio de inversiones, diversificar ingresos Todo esto se puede lograr cuando tú estás en coyuntura con las mejores tendencias de hits inmobiliarios Como esta noche nos lo trae aquí Real Capital Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con este primer proyecto Que cuando uno lo ve de primera vez A veces creemos que bienes raíces es vender casas y departamentos y nada más Yo digo, no señores, la amplia gama de productos y el portafolio que nos ofrece el sector inmobiliario Es tan amplio que no nos va a alcanzar toda la vida para conocerlo Pero quiero que veamos este proyecto con una ciudad que no necesita más presentación Para que nos ayudes, por favor, Pedrito, con el video Y regresamos para que veas hoy como tú ya puedes tener tu propio rancho de producción De Magui para producir mezcal ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! Y qué mejor que Oaxaca para abrir este gran evento de hits inmobiliarios, porque acuérdate que el catálogo de Real Capital no solamente tiene Mérida, San Miguel de Allende, Playa del Carmen, aquí les voy a ampliar esta imagen. Acuérdate que estamos en diferentes sitios, la Riviera Maya, San Miguel de Allende, incluso hasta Orlando, Miami. Fíjate, yo siempre les digo, si estamos promoviendo lugares tan lejanos y en el extranjero como Orlando y Miami, ¿cómo no vamos a promover lo nuestro con nuestras tierras? Particularmente esto que es el gran lanzamiento de Oaxaca. Fíjate cómo hoy a través de Real Capital tú ya puedes tener acceso a una plantación de tierra agrícola. Ahorita la tendencia mundial, tú lo debes de saber, ¿dónde empieza la bonanza de los bienes raíces? En la tierra. Entonces hay diferentes tipos de tierra y particularmente ahorita la tierra agrícola está pasando por su mejor momento y por eso es importante que hoy tomes nota y te lleves todo el contexto, porque hoy tú como mexicano, a mí me inquieta mucho cómo los extranjeros viniendo, por ejemplo, de Miami, ¿no? Se están llevando las plantaciones de maguey para producir mezcal y se llevan todo ese mezcal a Estados Unidos y yo digo, señores, esto es nuestro, capitaliza los beneficios, tú que estás en México a través de presentaciones como esta que tenemos preparados, esto que se denomina el nuevo oro verde de México. Y fíjate que es todo un movimiento que incluso está impactando favorablemente a las familias, a los campesinos de las tierras de Tlacolula, allá en Oaxaca, porque ya sabemos que sin agricultor no hay comida. Y nuestros campesinos justamente es conmovedor cómo te agradecen el hecho de que tú estés promoviendo estas tierras. Aquí te comparto de manera muy personal estas fotos donde es el día que yo estoy comprando mi hectárea, mi plantación de maguey, porque aquí a través de un contrato de usufructo, ahorita les voy a decir qué es eso, tú puedes ya incluso hasta tener tu propia marca de mezcal. El mezcal está de moda, señores, y eso es lo bonito de conocer el sector inmobiliario, cuando sabes que hay tierra comercial, tierra agrícola, tierra residencial, diferentes prototipos de tierra. Pero en este caso, fíjate, aquí tú te tienes que olvidar de todo lo que es producir el mezcal, las botellas, venderlas, nada de eso. Ahorita vas a ver qué simple es poder ya tener tu propio macrolote, por ejemplo, desde mil metros cuadrados y listo. En cinco años, ¿qué es lo que dura el contrato de usufructo? Tú te quedas con las ganancias de esta plantación de maguey. Fíjate, me preguntan siempre, ¿por qué dura cinco años el contrato de usufructo? Como su nombre lo dice, el contrato de usufructo te permite quedar con los frutos de la tierra, o sea, con la ganancia de la tierra, sin necesidad de ser dueño de la misma. Eso maximiza por mucho todo el protocolo de ganancias. Ahorita vas a ver, te preparamos una tablita con las ganancias más adelante. ¿Y por qué cinco años? Bueno, es muy simple. Para que tú veas estas plantas de maguey así de frondosas, de bonitas, que incluso llegan a pesar hasta 50 kilogramos, así como las ves. Esta foto yo la tomé. Tarda cinco años en crecer la planta, o sea, la planta está, digamos, bebecita, te la entregan de unos 20, 30 centímetros, y cinco años es lo que tarda en crecer para que quede así de bonita y se pueda producir el famoso mezcal. Y entonces, fíjate cómo las tendencias mundiales están justamente apuntalando a las bebidas spirit, que son las bebidas spirit las que provienen de la tierra, es decir, el tequila, el mezcal, que primordialmente son mexicanos, están en tendencia mundial, están de moda. Y fíjate cómo muchos de ellos, bueno, acabamos de ver a Elon Musk, que como tú sabes, pues él es uno de los cinco hombres más ricos del planeta. Pero fíjate cómo en esta diapositiva, aquí todos, todos estos personajes, todas estas personalidades, celebridades, están aprovechando esta tendencia del mezcal que está de moda. Es como haber regresado el tiempo 30 años atrás, lo mismo que le pasó al tequila, pero hoy regresamos con una nueva generación y se pone de moda el mezcal. Yo te decía al principio de esta charla que me inquieta mucho, que mucha de esta gente ni siquiera es mexicana, ¿no? Aquí estamos viendo a Justin Timberlake, a la gente de Marron Five, a La Roca, a George Clooney, y ni siquiera son de México, pero están aprovechando la tendencia en estas plantazones de agave, de maguey, para producir buenos rendimientos. Ahorita vas a ver de qué estoy hablando. Y entonces, tenemos que saber nuestro contexto. O sea, México es el tercer país más fiestero del mundo, solamente superado por Italia y Brasil. Entonces, ¿eso de qué te habla? De que tenemos un déficit en la producción de mezcal en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Fíjate, este dato es muy interesante. Toma nota. De cada 100 clientes que piden una botella de mezcal como esta, de cada 100 clientes que piden una botella de mezcal, solamente logramos abastecer el 3%, señores. Fíjate, 97 clientes se quedan con la mano estirada. ¿Por qué? Me dicen, Josafat, ¿por qué no podemos producir más mezcal? ¿Por qué no hay más producción? Les digo, la respuesta es bien sencilla. Hay un monopolio. Y tú sabes que cuando hay un monopolio, hay muchas barreras de entrada. Fíjate cómo muchos de estos empresarios mezcaleros o tequileros, fíjate cuál es su mentalidad, muy limitada, por cierto. Ellos prefieren quedarse con el 3% del mercado, pero para ellos, que acrecentar el mercado y que nos toque un poco más de ese pastel a todos. Por eso, yo enaltezco y reconozco la labor que realiza una empresa como Real Capital, que por cierto, está denominada este año por la revista Forbes como la nueva forma de emprender en bienes raíces. Busca el artículo así, Josafat Espinosa, revista Forbes, y vas a ver a qué me refiero. Real Capital está trayendo a la mesa de los mexicanos este tipo de proyectos completamente transparentes a nivel jurídico y comercial para que tú hoy puedas ser partícipe de este tipo de inversiones que antes eran exclusivas de una élite o tenías que ser hijo del tequilero o de la familia de los mezcaleros. Hoy ya no, señores. Hoy se está rompiendo este monopolio y además hay que saber que hay países que hablan del mezcal porque esta producción no nada más se queda en México, sino se va a todo el mundo. Yo te decía que me llena de orgullo y de emoción llegar a un restaurante en Los Ángeles, en Nueva York, en el propio Tulum, aquí en México, en Francia, en Japón. Y lo primero que te ofrecen es una cata mezcalera. Señores, el mezcal está de moda y cuando tú te sabes subir a las tendencias, debes saber que ahí viene una subida de precios. Entonces es ahí donde vienen buenos rendimientos, pero además esta es una bebida que ya trascendió estratos sociales, precios, fronteras. O sea, ya ahorita todo el mundo te da mezcal en las bodas. Fíjate, es una bebida que tú te puedes encontrar desde un oxo hasta un palacio de hierro. Entonces cada vez que tú veas una botella, una botella de mezcal en cualquiera de estos retailers, de cualquiera de estas tiendas, siéntate feliz porque quiere decir que tu inversión está generando muy buenos réditos. Entonces fíjate, quiero que veamos este video que dura tres minutitos, muy rápido, en donde nos explican paso a paso cómo hoy tú ya puedes invertir en tu rancho de producción de maguey desde 45 mil pesos, sin necesidad de ser experto, sin necesidad de tener experiencia. Vamos a ponerle mucha atención y regresamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así que venga, Pedrito. Bienvenidos a Oaxaca. En Real Capital hemos fusionado la alta rentabilidad y seguridad de esta planta llamada maguey, con la gran seguridad de invertir en un producto estructurado. Con Real Capital vive la tendencia mundial en bebidas spirits y sé parte de esta gran historia. Actualmente y durante los próximos dos a tres años, la industria del mezcal tendrá un estallamiento exponencial. Es por ello que es importante aprovechar esta gran tendencia con una inversión en el primer eslabón de toda esta gran industria, la materia prima. Real Capital tiene un impacto social apoyando a cientos de vidas y familias en el estado de Oaxaca, con la inyección directa de capital al sector agropecuario. La gran oportunidad de negocios se da porque el mezcal, el tequila y la miel de agave han tenido un gran crecimiento, tan fuerte que la actual producción de maguey no es suficiente. Además, en los últimos cinco años el precio de maguey ha tenido un despunte exponencial. Hoy la producción de maguey representa una gran oportunidad de negocio. Observamos en este gráfico el precio por kilogramo de maguey, según el Consejo Regulador del Tequila, el cual nos muestra un precio actual de 13.85 pesos, que en los próximos dos a tres años y en el futuro tendrá una subida importante. Esto se debe a que la producción de cinco litros de mezcal requiere de 50 kilogramos de maguey, el cual tarda de cinco a siete años en producirse. Real Capital cuenta con un sistema de inversión que te permite ser dueño de una plantación de maguey en Oaxaca. El origen del mezcal. Esta es la oportunidad perfecta para ser un inversionista en la industria de mezcal, tequila y derivados. Invierte en tu rancho de producción de maguey. Nuestro modelo de inversión es totalmente transparente y sencillo. El primer paso es revisar el expediente legal con los cuatro documentos legales que respaldan tu inversión por medio de títulos accionarios y la carta de aseguramiento de la plantación. Posteriormente, se realiza una inversión única desde 370 mil pesos a invertirse en una hectárea de plantación. Esta inversión es destinada a la compra de 2,400 plantas que serán sembradas en tierra totalmente viable. La especie que se siembra es maguey espadín y las plantas sembradas tienen una edad de dos años en vivero para que tú como inversionista requieras esperar únicamente cinco años a que tu inversión madure. Durante estos cinco años, nos encargamos del cuidado fitosanitario, control de plagas y hierbas, así como de la incorporación de un seguro agrícola. Al terminar este tiempo, Real Capital ya tiene la venta asegurada de esta plantación con productores de mezcal y tequila. Esto se realiza a través de contratos de precios futuros y de contratos de promesa de compra-venta con el objetivo de maximizar las ganancias en el futuro. Al momento de realizar la venta de esta plantación, se estarán comercializando 2,400 plantas por 50 kilogramos promedio de cada planta, lo cual es multiplicado por el precio de mercado del kilogramo de maguey, que en este momento es de 13 pesos con 85 centavos. Esta operación nos produce una cantidad de 1,662,000 pesos, la cual puede incrementar debido a que en esta operación tenemos dos variables a nuestro favor. En primer lugar, es el peso, ya que todas las plantas pesarán al menos 50 kilogramos y el precio de cada kilogramo será mayor a 13.85 pesos en el futuro. El monto de esta venta lo repartiremos de manera justa. El 30% corresponde al productor y al operador agrícola por haber realizado todo el proceso durante 5 años o más y el 70% de las ganancias te corresponden a ti como inversionista. La ganancia total al final del plazo será de 1,163,400 pesos, lo cual equivale al 63% de ganancias anuales. Tú como nuestro socio inversionista obtienes las mayores ganancias en Real Capital. Tenemos la experiencia de haber sembrado más de 1,200 hectáreas desde la región de la Mixteca hasta el Istmo de Tehuantepec. Además, tenemos la productora de mezcal más grande de México y el vivero de maguey más grande de todo Oaxaca. A su vez, contamos con el respaldo de más de 26 marcas de mezcal de alto prestigio nacional e internacional. Tu inversión es totalmente confiable y segura, ya que nuestro equipo de expertos manejará la plantación en cuestión de prevención de plagas, hierba y cuidados de la planta. Este es el momento idóneo para tener subida de precios y generar buenas ganancias. Tu inversión queda respaldada por tu misma plantación. La venta de tu plantación la tenemos asegurada y la tierra donde sembramos es de igual forma asegurada y viable. Y por si esto fuera poco, contamos con un seguro agrícola para tu total tranquilidad, lo cual protege tu plantación y tu inversión ante cualquier catástrofe climática o cualquier factor que no pueda ser controlado por el ser humano. Si hace 5 años hubieras invertido 370 mil pesos mexicanos, hoy tendrías un millón 163 mil 400 pesos. El mejor momento para invertir fue hace 5 años. El segundo mejor momento es hoy. Real Capital Live Your Dreams Yo le quiero agradecer especialmente al equipo de Real Capital que nos mandó nuestro mezcal aquí con la salecita de gusano, los limoncitos. Fíjate, este mezcal tiene unas notas cítricas. Yo te invito a que lo pruebes, pero además, como ya bien decíamos, el mejor momento para invertir fue hace 5 años. El segundo mejor momento es hoy. Y entonces, aquí les preparamos un resumen de todo esto que nos acaban de compartir en el video. Este es un resumen con los puntos fundamentales para que le tomes foto, toma nota, porque fíjate, Oaxaca es el próximo boom inmobiliario con las tendencias de inversiones en tierras agrícolas y de vidas espíritas. Es decir, hoy tú ya puedes invertir en tu propio rancho de maguey desde mil metros cuadrados. Fíjate, apúntale, por tan solo 45 mil pesos, señores. Eso hubiera sido impensable. O sea, imagínate que tú llegas a negociar una parcela de tierra agrícola para producir mezcal a través de plantar maguey. Con los ejidatarios te tendrías que sentar de entrada mínimo 200 hectáreas, pero además la tendrías que pagar al chas. Y bueno, es toda una negociación que aquí ya Real Capital la hizo por ti y además te está permitiendo comprar una pequeña porción desde mil metros cuadrados hasta 10 hectáreas, que equivale a una mega plantación. Ahorita vamos a ver cuánto cuesta todo eso. Entonces, Real Capital cuenta con un sistema de inversión que te permite ser dueño de la plantación de maguey en Oaxaca, que como lo sabes, es el origen del mezcal. Y por eso esto se ha convertido en la oportunidad perfecta para ser un inversionista no solo en las tierras de Oaxaca, sino en la industria del mezcal, que como te vengo diciendo desde el inicio de la presentación, el mezcal está de moda. Porque el mezcal oaxaqueño ha tenido un crecimiento tan fuerte que la actual producción de maguey no es suficiente. Y hoy es esta producción la que representa una oportunidad de negocios que incluso te puede llevar a tener tu propia marca de mezcal. Fíjate, si aquí tú incluso estás interesado en llevar tu propia marca, tu propio diseño de mezcal, tu propia botella a las grandes ligas, a los grandes centros comerciales, retailers, nosotros tenemos un programa de apoyo a pequeños productores en donde te vinculamos con Soriana, con Chedraui, o sea, hay una beta que por ahí podemos ayudarte. Y hay gente que dice no, yo simplemente quiero comercializar o compartir, regalar a mis clientes, a mis amigos, a mi familia una botella, desde una botella en adelante tú lo puedes hacer cuando inviertes en una plantación tan pequeña como el lote de mil metros cuadrados, le pones tu logo a la botella, todo eso también se puede y ahorita te lo explico. Entonces, fíjate cómo este es el momento idóneo porque ahí viene la subida de precios. Acuérdate que contamos con el certificado de denominación de origen que es lo primero que te van a pedir justamente cuando haces este tipo de inversiones y además el rendimiento, señor, muy importante, apúntale, fíjate, aquí el rendimiento anual está oscilando sobre el 52% brut. Ahorita que veamos la tablita que les preparé, pues vas a ver porque toda la gente está emocionada y diversificando e invirtiendo en plantaciones de Maggi. Fíjate, lo más importante siempre les digo, cuando tú vayas a invertir tu dinero, siempre revisa la certeza jurídica y comercial del proyecto y por eso yo te nombraba que Real Capital, a mí me encanta porque ha sido avalada por la revista Forbes como la nueva forma de emprender en bienes raíces, pero además con toda la transparencia, la certeza legal, contamos con el aviso oficial de cumplimiento. desde el momento en que tú estás dando tu enganche que puede ser tan chiquito como $6,750 pesos, te abren toda la carpeta, firmas tu manifiesto, te abren toda la carpeta jurídica, puedes ir a ver tu plantación, te mandan la ubicación GPS, o sea, es una empresa legalmente estructurada, pero además contamos con el aviso oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contamos incluso con un seguro agrícola para tu total tranquilidad, pero el punto 4 es el que a mí me ha enamorado del proyecto. Yo sé que como inversionistas siempre tenemos que estar revisando el número y viendo la ganancia y eso es muy importante y el proyecto lo da y lo tiene muy bien fundamentado, pero aquí cuando tú sabes que tu inversión está impactando a cientos de vidas y familias que viven en el estado de Oaxaca y que solo se dedican a esto, yo te lo juro, me conmueve siempre llegar a Oaxaca porque estoy yendo regularmente tanto a Mérida como a Oaxaca y como los campesinos te agradecen y te dicen gracias por promover nuestras tierras y porque están invirtiendo el capital privado en el campo mexicano, son tiempos de ayudarnos señores, es un ganar-ganar, yo sé que los campesinos se quedan con una parte de la ganancia como lo vimos en el video, pero es un negocio justo porque ellos son los que van a cuidar la plantación durante 5 años que dura el contrato, ¿sabes? Tú en el año 5 recoges sus ganancias pero los que se fletaron cuidando la plantación, quitándole plagas, haciendo que crezca la planta, son ellos y por cierto aprovecho para mandarle un saludo a mi querida amiga Laurita que es una de nuestras biólogas líderes allá en Tlacolula que te digo hay todo un equipo de expertos, o sea, tú aquí recuerda que no te tienes que preocupar por incluso la venta de la plantación futura o las botellas de mezcal, nada de eso, eso ya lo tiene resuelto Real Capital, lo único que a ti se te pide es que participes como un inversionista de capital semilla para que nazca una nueva plantación, para que tú compres plantas y esas plantas crecen, esa planta crecida hace mezcal y listo, de ahí vienen tus rendimientos, ese es el círculo virtuoso. Entonces, contamos con el respaldo de más de 26 marcas de mezcal de alto prestigio tanto nacional como internacional y te decía que es el momento idóneo porque ahí viene la subida de precios, muchos de estas presentaciones la gente que ya invirtió durante el trayecto de los últimos meses ha visto cómo han venido cambiando los precios, pero además acuérdate que desde que tú das tu enganche, desde ese primer momento no te tienes que esperar cinco años para ser parte de la reserva especial porque tú desde el primer momento en que das tu enganche tienes acceso a la reserva especial y tener tu botella con tu logo, con tu nombre, con tu apellido, o sea, para regalarle a tus clientes, a tus amigos, a quien tú quieras y compartirles, presumirles que ya eres todo un inversionista en la industria del mezcal. Así que el mejor momento para invertir fue hace cinco años, el segundo mejor momento es hoy y por eso quiero que le tomes foto a esta diapositiva que es la que resume prácticamente todo el modelo de inversión. Está bien simple, mira, un macrolote de mil metros cuadrados te cuesta 45 mil pesos y aquí está la buena noticia, señores, no tienes que pagar esos 45 mil pesos de contado porque Real Capital trajo para ti un esquema de financiamiento que está espectacular, así para que cualquier mexicano que tenga la voluntad y la visión de inversionista pueda acceder a este tipo de inversiones. Fíjate, lo único que tú tienes que hacer es apartar tu macrolote de mil metros cuadrados con 6,750 pesitos y listo, vas a tener un financiamiento directo, o sea, no pasas por bancos, no pasas por bolos de crédito, no se te investiga, nada más, o sea, la empresa es tan sólida financieramente que lo único que te piden es tu identificación oficial, firmas tu contrato y listo, ya eres dueño de tu plantación de maguey en el rancho de producción de mezcal más espectacular de todo Oaxaca, somos el rancho de producción más grande de todo México a nivel de mezcal y esto te va a quedar con 24 mensualidades sin intereses de 1,593 pesitos, puedes dejar beneficiarios de tu plantación, o sea, es un esquema bien bonito, te van a dar tu certificado de inversionista socialmente responsable por toda esta coyuntura de impacto social que te decía a los campesinos de Tlacolula, pero vamos a los números, muy importante señores, cuando no entiendas el número, por favor revísalo, porque aquí es donde yo les hice este resumen, no me va a dar tiempo de ver toda la tabla, solo vamos a ver dos columnas, la primera columna que quiero que veamos rapidísimamente es la de mil metros cuadrados, fíjate, es el que vimos en la diapositiva anterior donde el monto de inversión son 45 mil pesos, acuérdate, no los tienes que pagar de contado porque hay un plan de financiamiento a 24 meses sin intereses, con mensualidad chiquititas de mil quinientos y pico y lo único que tú tienes que hacer en este momento es apartar tu macrolote con seis mil setecientos cincuenta pesos, que ese es el enganche del quince por ciento y listo. Fíjate en cuánto empieza el rendimiento anual, cincuenta y dos por ciento bruto. ¿Ok? Eso, señores, ya cuando, incluso cuando ya te queda neto después de impuestos y todo lo que, lo que hay que desglosar, te queda más o menos sobre treinta y dos, treinta y tres puntos de rendimiento. Ni tu Afore, ni cualquier plan de inversión de veinte, quince años. Yo les digo, señores, no me inviertan a tan largo plazo. Trata de que tus rendimientos regresen en el corto plazo, en el mediano plazo. Estamos hablando que estos rendimientos, tú en el año cinco los retiras. Entonces, fíjate, ¿cuánto implica ese rendimiento del cincuenta y dos por ciento? Bueno, pues aquí estamos hablando que este cincuenta y dos por ciento en pesos, ¿cuánto es? Catorce mil doscientos sesenta y ocho pesos. Siempre hay que ver el número, ¿sabes cuánto? No nada más el porcentaje, ¿cuántos en pesos? Es decir, tú vas a multiplicar catorce mil doscientos sesenta y ocho pesos por cinco, porque acuérdate que el contrato dura cinco años, entonces son cinco años, cinco veces catorce mil doscientos sesenta y ocho pesos. Entonces, tu ganancia total en cinco años, estás hablando que es de setenta y un mil trescientos cuarenta pesos, ¿ok? Ahí la tienes. ¿Qué quiere decir esto? Que el monto total a recibir en cinco años, estás hablando que es tu inversión más tu ganancia, es de ciento dieciséis mil trescientos cuarenta pesos. Señores, cuando los inversionistas, cuando los empresarios ven este tipo de rendimientos, lo primero que me dicen es, oye, Josafá, yo quiero invertir tres millones, cuatro millones, yo les digo, a ver, a ver, a ver, ojo, ojo, hay un tope de inversión. Nosotros, por estar regulados con la Comisión Nacional Bancaria, por la ley antilavado, el monto máximo de inversión por inversionista es de dos millones 990 mil pesos. El monto mínimo son cuarenta y cinco mil pesitos, que es este macrolote de mil metros cuadrados. Y el monto máximo es lo que se le llama una mega plantación, que son diez hectáreas y que bueno, ya, eso es como tu retiro de libertad financiera. Pero vamos a ver qué pasa con una hectárea. Fíjate, la gente que está invirtiendo en una hectárea en este momento, que está moviendo su dinero, con un enganche de cincuenta y cinco mil quinientos pesos, ve la diferencia en rendimiento, tanto en porcentaje como en pesos. Fíjate, con cincuenta y cinco mil quinientos pesos tú apartas una hectárea, eso te está dando un rendimiento bruto anual de sesenta y tres por ciento, que neto te va a quedar como cuarenta y tres por ciento más menos, que equivale a ciento cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos. Año con año, señores, muy importante, año con año. ¿Qué quiere decir esto? Que como tú vas a multiplicar esos ciento cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta por cinco, porque dura cinco años el contrato de usufructo, tú vas a tener una ganancia total en cinco años de setecientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos. Es decir, el monto total al recibir, que es tu inversión más tu ganancia, supera más de un millón ciento sesenta mil pesos. ¿Ok? Un millón ciento sesenta y tres mil cuatrocientos. Y esto, considerando que esta tabla se hizo con, vamos a decir, rendimientos conservadores, porque el kilogramo de maguey se tomó a qué? A trece punto ochenta y cinco, ¿no? Trece punto ochenta y cinco. ¿Y qué crees? Va a seguir subiendo el precio del kilogramo de maguey. Entonces, todo esto, yo quiero que volvamos a la esencia base, o sea, porque de pronto la gente dice, oye, pero a ver, vuélveme a explicar. Aquí está, solo tómale foto a esto, mil metros cuadrados, compras una plantación de mil metros cuadrados por cuarenta y cinco mil pesos, eso, lo único que se te pide es un enganche de seis mil setecientos cincuenta pesitos. Ya viste los rendimientos, firmas tu contrato y listo, ya eres dueño de tu plantación de maguey en el rancho de producción de mezcal más espectacular de todo Oaxaca. Aquí te estoy dejando los números de WhatsApp, de contacto de nuestros Master Brokers para que cualquier pregunta, cualquier información que tú requieras de manera adicional, oye, que quiero ir a ver la plantación, que quiero el contrato, que quiero la manifiesto, que todo lo que tú necesites, ahí te van a tener la paciencia y te van a informar por qué estos señores están en tendencia y yo quiero que estos proyectos se queden en manos mexicanas. Ya te decía, a mí me inquieta mucho ver cómo los extranjeros están llevando todas las plantaciones, ve, constátalo por ti mismo, gente de Francia, gente de Canadá, gente obviamente de Estados Unidos, qué mejor que se quede aquí con nosotros y además, a partir de este momento, me están diciendo que hay cinco macrolotes que no van a ser lista de espera porque acuérdate que cuando tú quieres pedir informes fuera de los eventos como en el que estás participando el día de hoy, tienes que hacer una lista de espera. Entonces, ahorita tú dices, oye, Shanat, Akari, Sandy, necesito que me mandes información o me puedo apartar uno de los macrolotes. Sí, ya lo puedes apartar con tu enganche y listo, ya no haces lista de espera. Voy a ver aquí rapidísimo algunas de sus preguntas porque estamos en Facebook, en Webjam, en Zoom, no me da tiempo de responderlas todas. Dice Jonathan Ruiz, yo quiero mi macrolote. Excelente, Jonathan, córrele. Bueno, quedan cuatro para que tú lo reserves y no te lo ganen de estos cinco que mencioné. Dice aquí, yo apoyo al 100% este tipo de proyectos, es la mejor forma de apoyarnos como mexicanos. Exacto, es lo que les decía, o sea, son momentos de sinergia y de apoyar a una causa tan noble como es nuestro campo mexicano. Fíjate, dice Pati Guzmán, está muy atractivo, solo tengo una pregunta, ¿el financiamiento es con algún crédito bancario? No, Pati, ya lo decíamos que es un financiamiento directo, no tienes que pasar por buro de crédito, no te van a investigar este N cantidad de requisitos que luego te pide el banco, no, aquí la empresa es tan sólida financieramente que te van a dar crédito con tu identificación oficial y tu firma de contrato y listo, sale, listo, bueno, aquí les están dejando, dice, yo también le entro a mi macrolote, este es mi número, yeah, Pati Guzmán, ahí dejó el número, entonces, todos y cada uno de los que ya están tomando acción los felicito, pero si les gustó Oaxaca, quiero que vean, por favor, el siguiente hit inmobiliario que es el número uno a nivel residencial en todo México en este momento y le pido a Pedro si nos ayuda rapidísimo con este video porque nos vamos a ir como un maratón y venimos, venga. Escucha con atención el sonido de la luz del sol. Por la ventana un coro de aves respira, convive con el espíritu ancestral de la lluvia, la vegetación creciendo, el viento, arena y mar. Este es el llamado de la aventura, una invitación a explorar una vida plena de aire fresco y calidez humana bajo el cielo azul de la península de Yucatán. Terrenos residenciales en una de las zonas de mayor plusvalía en Yucatán. Ubicado en la ciudad de Mérida, a una distancia perfecta de zonas arqueológicas, cenotes, playas, pueblos mágicos y de lugares como Cancún, Xcaret, Tulum, Bacalar y toda la Riviera Maya. Paz, aventura y descanso, una fusión cultural única, tradición prehispánica y colonial que combina el confort y la privacidad en una ciudad moderna. Sabemos que el paraíso siempre ha estado dentro de ti, un lugar para disfrutar, conectar y forjar historias. Sigue el llamado. ¡Wow! Es que, señores, quienes hemos viajado, logramos apreciar lo que tenemos en México porque a veces damos por hecho muchas cosas y cuando yo veo esta presentación de Mérida, Yucatán, me vuelvo a enamorar y me reenamoro de esta región que es la Riviera de Yucatán que muchas veces, fíjate, si no conoces estas playas como Chuburná, Cizal, Telchac, Playa Santa Clara, San Crisanto, Silam de Bravo, todas estas playas y no te suenan, qué bueno, qué bueno porque el, fíjate, esta es la playa de Telchac, ve qué bonita, el próximo boom inmobiliario ya está sucediendo y está pasando en Mérida y Yucatán y mientras más te tardes, más siguen subiendo los precios y entonces vas a ser el típico mexicano como nos pasó luego de pronto en Tulum, en Los Cabos, en Punta Mita, que ya cuando quieres comprar ya está carísimo. Hay momentos históricos, señores, que no se van a volver a repetir el momento de invertir en Mérida es en este momento porque ya en 3, 4 años va a estar carísima la tierra, ya incluso hay terrenos en Yucatán Country Club, por ejemplo, entre Progreso y Mérida ya arriba del millón y medio de pesos, cosa que hace 2, 3 años podrías comprar en otro precio y ahorita por eso el hit inmobiliario que vamos a ver a continuación con nuestro invitado que ahorita te lo voy a presentar, está arrasando ventas, pero vamos a entender el contexto, o sea, no inviertas así como hay porque me dijeron, no, entendamos el contexto y lo primordial es que tú tienes que considerar 4 variables, ubicación, certeza jurídica, diseño y precio. Siempre que vayas a invertir en un inmueble, en una propiedad, en algo, en un bien raíz, consideras las 4 variables. Entonces, ubicación aquí la tienes porque fíjate nada más la coyuntura geográfica de destinos como Celestum, ¿verdad? Que es un santuario, ve qué bonito, estamos viéndolo aquí en pantalla. Fíjate, esta es la playa de Cizal, a veces vemos arena suavecita y azul turquesa y creemos que es Cancún, creemos que es Playa del Carmen, que es Tulum y yo les digo, no, señores, esto es la Riviera de Yucatán, esta es la playa de Cizal, vete del otro lado tantito de la península y encuentras playas con agua cristalina espectacular. Yo ahí de pronto ando subiéndoles videos desde mis redes sociales, están hermosas estas playas, estas playas llegan extranjeros, te lo juro, me inquieta mucho que, ¿quiénes están quedando con estas parcelas de tierra? O sea, pero están haciendo sus casas de descanso, así de, ya sabes, 300, 400, 500 metros cuadrados, los canadienses, los extranjeros, yo les recomiendo que ustedes vayan y hagan la ruta para que ustedes vean lo que está pasando allá, porque a veces porque no lo vemos, como que no te cae el 20, ¿no? Pero vayan y hagan la ruta que va desde Mérida hasta Majahual, o sea, pasando por Bacalar, échate toda la Riviera Maya, hay unas carreteras que yo felicito al gobierno de Quintana Roo y al gobierno de Yucatán porque las tienen preciosas, fíjate, a mí me impactó, yo acabo de hacer con mis papás este viaje que va desde Mérida hasta Majahual, hasta Bacalar, y luego lo hice de regreso para llegar a Mérida otra vez, y de regreso de lo que es de Bacalar a Mérida, me hice tres horas que me impacté porque, pues, ya realmente es muy rápido por la autopista, pero además, ¿qué crees? No pagué ni un solo peso en casetas, digo, eso a mí como chilango, como defeño, me impacta porque aquí, para que llegues a Toluca por la Marquesa es la autopista más cara, o sea, son 70, 80 pesos, ya no sé en cuánto está, por un tramo bien chiquitito, entonces allá, imagínate conectar grandes distancias, ahí viene el tren, está sucediendo un gran momento en Mérida y Yucatán y hay que aprovecharlo, acuérdate que Mérida forma parte de la ruta del chocolate, tú pregúntale qué le pasó a San Miguel de Allende y a Querétaro con la ruta del queso, el vino y el arte, ahí te va un tip, no me anden comprando tierra basura, o sea, este tipo de tierra que te dicen, no, es que esto hace 20 años se va a poner bien padre, no, no, señor, a ver, ahí te va un tip, si tú 20 kilómetros antes del terreno no hay nada y 20 kilómetros después del terreno no hay nada, esos señores es tierra basura, no me anden comprando tierra basura porque entonces esa tierra ni aunque te la regalen no se va a mover, cuando tú inviertas en un bien raíz, en un inmueble, considera puntos turísticos porque si eventualmente tú decides vender, revender, rentar esa propiedad va a ser más fácil, ok, entonces ahí te puse el tip, pero además para que te des una idea de la coyuntura de inversión que está llegando, de la categoría de inversión que está llegando aquí en Medida y Yucatán, esto es el Chablis Resorts and Spa. El Chablis Resorts and Spa es en este momento el mejor resort del mundo acorde a la revista Travel and Leisure y por qué, bueno, pues porque de entrada las habitaciones dan a los cenotes, ¿verdad? Con una vista a los cenotes tienes una alberca privada para que te den un masajito Watsu, así se llama la técnica para que vas relajándote ahí en la alberquita te van masajeando, flotando, o sea, esto está sucediendo, fíjate, ahí viene el estadio sustentable allá en Mérida y Yucatán, la gente que ya se está yendo a vivir allá se dio cuenta de algo, decorar, remodelar, construir, es mucho más barato en Mérida y Yucatán, pues claro, porque estamos acostumbrados los que vivimos en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, incluso en Querétaro, de pronto se vuelve un poquito caro construir, aquí no señores, aquí, realmente hacer acabados de primera no te sale tan costoso, a veces lo único que necesitas son ideas, por eso aquí nosotros compartimos parte de lo que están haciendo muchos de nuestros inversionistas, casas bien bonitas, ahora sí que con las 3B, buena, bonita, barata y de buen gusto, y nosotros incluso todo eso aquí también te lo podemos compartir, entonces fíjate, esta es la Marina de Telchac, la Marina de Telchac resulta que es la zona más nice, es como la zona más fresa, es como el mini Miami de Mérida, la están dejando ahí con la zona de yates, ahí está ya el rift, aquí sí, obviamente ya los terrenos son carísimos, pero además la Riviera ya está con ciertos hoteles, ya cuesta muy caro, pero ¿por qué te lo digo? todo lo que está alrededor de Telchac le está impactando en plusvalía a las demás playas, ¿sabes? Todo crece alrededor para bien, entonces por eso te digo que mientras más esté cercano, ¿qué playas están cercanas a Telchac? Santa Clara, San Crisanto, y ojo, hoy el desarrollo que está batiendo récords ahorita está cercano a la playa de Santa Clara, ahorita vamos a hablar de ello, pero ¿cómo la gente no va a invertir su dinero aquí? Si mira nada más, o sea, Mérida es una ciudad súper multicultural, cada domingo cierran el Paseo Montejo, yo les recomiendo que bañan un sábado en la noche, está lleno de vida ese Paseo Montejo, es como, vamos a decir, como el Paseo de la Reforma en Ciudad de México, el equivalente a la Ciudad de Mérida, y los domingos lo cierran, échense una nieve, un sorbete, ahí en Sorbetería Colón, bien rico, este, es una paz, es una tranquilidad, es calidad de vida, pero además si eres más deportista, este, deporte extremo, fitness, lánzate la ruta de los cenotes que llegan a medir hasta 25, 30, 40 y 50 metros de altura, están impresionantes, este, mira, estas zonas coloradas, o sea, no me daría tiempo de mencionarte todos y cada uno de los lugares con los que cuenta Mérida y Yucatán, realmente nos falta Isamal, Uxmal, Ayadolid, Tequeta va a quedar cerca Holbox, o sea, cantidad de lugares que están espectaculares, pero lo que sí me da tiempo para que le tomes nota y con eso cerramos para darte a nuestro invitado, es que, ¿por qué la gente, por qué los extranjeros, por qué los mexicanos están invirtiendo en Mérida y Yucatán? Número uno, está considerada como la ciudad más segura de México, ¿ok? No solo la segura, la más segura de México, sino la segunda ciudad más segura de América, solamente superada por Quebec en Canadá. Creo que son tiempos donde la decisión de invertir en un lugar depende absoluta y en mayor parte de la seguridad que te ofrezca esa región. De nada, te sirve ser dueño de quién sabe cuántos terrenos y parcelas si no puedes llegar a disfrutar a esa ciudad tu inversión. Aquí, aquí en Mérida, tienen los distintivos de la ciudad más segura de México desde hace ya un buen rato. Entonces, fíjate, a 15 minutos de playas paradisiacas, ya les mostré parte de las playas, pero yo quiero que seamos conscientes de los beneficios que implica vivir cerca del mar para tu piel, para tu salud, para tu, para tu, fíjate, hay gente que el hecho de meditar, caminar, correr en la playa, eso es calidad de vida, señores. Y no te tienes que esperar a que, uy, no, de aquí a que me retire. No, señores, tienes que ir haciendo tu inversión desde ahora y a lo mejor en tres, cuatro años ya estás allá. Ahorita yo he visto muchos de mis amigos que ya se fueron a vivir a Mérida. Todo me dicen, José Fad, es que puse un restaurante, puse una cafetería. O sea, con todo respeto a mis amigos de Mérida, es una ciudad que está creciendo, pero faltan muchas cosas todavía y entonces los emprendedores que llegan allá y que ponen que una pizzería, una barbería, les pega de volada y les pega bien. Entonces, fíjate cómo consolida estas inversiones en tierra, en estos terrenos premium que ahorita vas a ver, están consolidando las mejores tasas de rentabilidad que van por arriba del 35% tan solo en los últimos tres años. Fíjate, a veces la gente no me entiende esto de las tasas de plusvalía y de rentabilidad. Yo les digo, es muy sencillo. Deja tu dinero en el banco un año, ahí déjalo, y si en un año el banco te da el 35% de rendimiento anual, vienes corriendo, así corres y me dices quién es tu banco, ¿sabes? Porque yo quiero ir, yo todos queremos esos rendimientos. Señores, llevo 15 años haciendo bienes raíces, nunca ningún banco me ha dado más de un 35% de rentabilidad, jamás, solo los bienes raíces, particularmente la buena tierra, porque ya te dije, no me anden comprando tierra basura, y si a eso le sumas el factor inflacionario, fíjate, ahorita la inflación está altísima, entonces trata de blindar tu patrimonio. Hay una regla de la comunidad judía que me encanta y que les comparto. Cuando veas una crisis, una crisis inflacionaria, una devaluación, blinda tu patrimonio con dos vehículos muy importantes. El primero de ellos, la tierra. Segundo, el oro, blinda los señores, porque de esa forma pues tu dinero no pierde valor. Entonces, fíjate como aquí a un par de horas de Chichen Itza van a quedar estos terrenos residenciales. Mérida es ganadora del distintivo de la mejor ciudad del mundo en 2019 por la revista Travel and Leshove, ya te lo decía. Ha ganado diferentes categorías, la ciudad pequeña más bonita del mundo, o sea, lo gana junto con San Miguel de Allende siempre se andan peleando los mejores premios y por eso los dos hits los tenemos aquí en Real Capital, San Miguel y Mérida. Fíjate, si eres una persona más asidua a la tecnología, o sea, que te gusta el avance tecnológico, sabrás o habrás oído ya de la zona económica especial. ¿Qué es esto? El próximo Silicon Valley mexicano está aquí entre Mérida y Progreso. Ya Amazon está llevando ahí sus centros de distribución, o sea, esto te habla de una ciudad económicamente activa, por eso te decía que los emprendedores que están yendo para allá están encontrando muy buenas oportunidades de crecimiento económico porque la ciudad, yo cada vez que voy ya abrieron, de hecho ahí viene su primer rascacielos, o sea, Mérida está creciendo con nuevos hoteles, están dejando la ciudad hermosamente, arquitectónicamente bien diseñada y eso a mí me da mucho gusto. Entonces, rodeada de cenotes y belleza natural, exótica, incomparable gastronomía yucateca, que los papatzules, la cochinita, la sopa de lima, las marquesitas, ay, que luego me da el ataque de marquesitas. Mérida es rica en cultura, pero sobre todo cerca de Cancún y la Riviera Maya, que como sabes son los dos destinos favoritos de los europeos en todo el mundo y orgullosamente están aquí, México, en esta Riviera de Yucatán. Así que dejo de compartir pantalla para darle nuestra bienvenida a mi querido amigo Antonio García, que justamente está transmitiendo directo allá desde Mérida, Yucatán y nos va a decir ahora sí la gente que me dice oye, pero entonces ¿dónde invertimos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cuánto cuesta? Aquí está, somos todo oídos mi querido Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches Josefat y es que es verdad todo lo que nos vas contando del crecimiento que está teniendo la ciudad de Mérida, de todos los atractivos importantes que están llegando como el Estadio Sostenible, el proyecto del Tren Maya, en las partes de las costas también no son exentas a estas inversiones, tenemos el astillero o la preparación del astillero más grande a nivel Latinoamérica y este crecimiento de Telchac que nos mencionas es importante, es importante porque estamos muy cerquita de este puerto de Telchac, estamos ubicados en la playa de Santa Clara y para quienes aún no conocen estas playas, aquí les vamos a ir presentando un poquito más acerca de esto y esto está perfecto porque si todavía no nos suena el nombre de Santa Clara, si no nos suena San Crisanto y Telchac, pues este es el momento preciso para que podamos invertir. Estamos ubicados en una de las zonas de mayor crecimiento en la costa yucateca y es que, pues bueno, le pertenecemos a esta costa esmeralda que comprende más de 98 kilómetros del litoral yucateco y también contiene a 10 de las mejores playas de Yucatán y déjame decirte que Santa Clara es una de las playas más vírgenes que tenemos en el estado entonces vas a poder disfrutar de una tranquilidad increíble. Estamos ubicados a tan solo 8 minutitos de la costa, 8 minutitos que realmente son 3 canciones en tu coche o menos de 3 canciones y cuando te des cuenta ya vas a estar caminando a la orilla de la playa, disfrutando de los paisajes que tiene Yucatán, tomándote un coquito o una cerveza y disfrutando de esta tranquilidad y calidad de vida que este estado te puede ofrecer. Pero adicional a todo esto, tú nos mencionabas lo más importante, siempre anclemos nuestras inversiones a atractivos turísticos, atractivos naturales para que podamos estar seguros de que estamos comprando tierra que en un futuro va obviamente a incrementar su valor y cerca vamos a tener desde las ruinas arqueológicas como podemos ver a Chechenistá, una de las maravillas del mundo, podemos ver también cenotes muy cercanos, recuerda que Yucatán está bendecida por los cenotes en cualquier parte, en cualquier municipio que tú quieras llegar, vas a encontrar estos cenotes y también esa imagen preciosa que nos mostrabas de esta laguna rosada, nosotros tenemos una muy cerquita en Telchac también, entonces vas a poder tener absolutamente todo y también la cercanía que tenemos con nuestro estado vecino que es Quintana Roo, seguramente ya ubicas las playas de Tulum, las de Cancún, la Riviera Maya, Playa del Carmen, Cozumel, en fin, vamos a estar muy cerca de todo esto, pero lo mejor va a ser ahora sí que esta infraestructura que va a estar rodeando todo el proyecto, que va a respaldar tu inversión y que te va a dar la oportunidad de poder ahora sí que materializar ese sueño de tener una casa muy cerquita de la playa, no, a veces creemos que tener una casita cerca de la playa aquí en Yucatán porque es la ciudad más segura, es muy caro, hoy te voy a romper ese mito para que veas que tener este proyecto de verdad que es algo que Real Capital se estuvo esforzando por buscar, ya hizo ese trabajo por ti y tú únicamente tienes que disfrutar de esto que nos decía Yosafat, que son los beneficios de vivir muy cerquita de la playa, ¿no? Esta imagen lo representa todo, es el terreno que siempre quisimos muy cerquita de la playa, muy cerquita de esta marina que tú nos estabas mencionando, no le pide nada, absolutamente nada a la marina de Miami en los Estados Unidos, entonces, ahora sí que te voy a contar los cinco, ahora sí que beneficios o las cinco razones por las cuales este es el proyecto que está batiendo récords a nivel nacional y es que el punto número uno es la alta plusvalía que vamos a poder disfrutar gracias a esta infraestructura que va a tener el proyecto, te lo voy a contar más adelante, vamos a tener también el punto número dos que es esta calidad de vida, la tranquilidad y la seguridad con la que se vive acá en Yucatán, de verdad, yo te invito a que si no conoces Yucatán, acompáñanos, tenemos tours especializados para ti, la familia Real Capital hace estos recorridos para que podamos ahora sí que disfrutar de todo lo que es la costa yucateca, conocer lo que es la ciudad, tomarnos un holadito, comer una cremita de coco, tomarnos una cerveza, también, y que podamos disfrutar al 100% de esta calidad de vida y que puedas sentirlo, porque nada mejor que tú lo puedas experimentar, que tú lo puedas vivir, a que te lo vengamos a contar, ¿no? Además de esto, vamos a tener amplias extensiones de tierra, vamos a tener proyectos que van a ir desde los 250 metros cuadrados hasta los 1,000 metros cuadrados y esto te va a dar la opción de poder definir qué tipo de propiedad quieres, si quieres traerte a la familia, si quieres traerte a toda la familia también para que puedas disfrutar de este, de este, bueno, yo lo digo paisaje y de este maravilla que se llama Yucatán, pues adelante. Y adicional a esto, pues la cercanía que tenemos con las playas, tres canciones, ya te dije, en tres canciones o menos vas a estar en la costa disfrutando y todos los atractivos que vamos a disfrutar. este proyecto es un proyecto de terrenos de inversión premium. Esta es la razón por la cual estamos batiendo récords porque te vamos a dar toda la infraestructura, pero vamos a cuidar también tu bolsillo, te vamos a dar los mejores precios y gracias a Real Capital también que siempre está consiguiendo los mejores beneficios para ti. En este proyecto te vamos a poder ofrecer hasta 36 meses sin intereses, 36 meses sin intereses que quizá ahorita te suenan a 36 poco, pero cuando veas la conversión en tus mensualidades vas a decir definitivamente esta es una verdadera opción para poder invertir en la playa. Vamos a tener la oportunidad también de escriturar en seis meses. Recuerda que todos los terrenos que Real Capital está promoviendo son terrenos que ya pasaron por una certificación y por una inspección en cuanto a toda la certeza jurídica. Entonces tú no te preocupes, ya la familia Real Capital hizo esta chamba por ti, tú preocúpate realmente porque estos terrenos no se nos vayan porque déjame decirte que salimos a la venta apenas hace dos meses y los terrenos ya se están acabando. Entonces el momento para que tú puedas invertir y aprovechar una ubicación estratégica es hoy. Ya mañana, la siguiente semana, no me preguntas si los precios por qué subieron o algo, de verdad que créeme que se está moviendo mucho esta comercialización, así que pues bueno, a ratito te vamos a presentar también los números de todos los agentes que tenemos en Real Capital para que puedan prestarte esta atención de vida. Platiquemos un poquito acerca de la certeza jurídica para pasar ya a las amenidades que vamos a tener en el proyecto. Pero fíjate que yo quiero hacer un paréntesis porque vi que tienes desde 250 metros hasta mil metros cuadrados, ¿es correcto? Es correcto, mira aquí te la dejo de todas formas, estos 250 metros cuadrados es lo que nosotros llamamos aquí en Yucatán y aquí en Mérida un terrenito, un terrenito porque pues estamos acostumbrados a tener terrenos que van desde los 300, 500 metros cuadrados, pero tengo entendido también Yosafat que ahí en Ciudad de México nos están encerrando en medidas pero ahora sí que más pequeñas cada día, ¿no? Chiquihuevos como nosotros le llamamos y entonces por eso yo digo señores vean la grandeza de tu inversión porque por, o sea, una módica cantidad que ahorita que vean los precios por eso se van de espaldas las personas y luego apartan y por eso creo que vale la pena mencionar Antonio que para mí este sería el último desarrollo prácticamente a estos precios con estas tasas de plusvalía porque señores la próxima vez que veamos Mérida y Yucatán básicamente va a estar a precios completamente fuera del lugar, ¿no? Entonces, a ver amigo yo sé que estas son las medidas pero te dejo seguir. Va, pues mira vamos a hablar acerca de la certeza jurídica que vamos a tener en este proyecto porque te vamos a entregar el manifiesto de impacto ambiental para que tú estés completamente seguro que este proyecto está respetando cada uno de los lineamientos del desarrollo urbano de la zona y que no estamos impactando de una manera negativa al medio ambiente. El libramiento del INAH que esto es importante también porque esto nos va a asegurar también que nuestro proyecto o nuestro tipo de construcción se pueda realizar sin ningún problema dado que no van a haber vestigios arqueológicos cerca que nos impidan estas construcciones. Va a ser propiedad privada ya te decía toda la certeza jurídica que Real Capital te puede ofrecer olvídate de los terrenos ejidales aquí te damos toda la certeza para que tú veas que la estás comprando al propietario que te va a firmar el contrato para que tú tengas la certeza y toda la tranquilidad. La licencia de suelo esto es muy importante porque en todo el desarrollo vamos a tener un tipo de suelo mixto esto quiere decir que si quieres hacer un comercio si estás pensando a futuro ya en hacer que tu dinero empiece a trabajar por ti y que también no tengas que estar en Yucatán vas a poder tener el comercio que tanto quieres recuerda también que estamos en pleno crecimiento entonces literalmente como nos decía Josafat si tú pones una barbería si pones una lavandería una pizzería o algo seguramente va a pegar pero también vamos a tener el tipo de suelo habitacional por si estás pensando en ya venir a vivir y tener ya esta casa que siempre soñaste también vas a tener este beneficio y finalmente vamos a tener el estudio vegetativo y faunístico para asegurarnos de no estar dañando ningún animalito o alguna especie vegetativa que nos pueda pues ahora sí que representar aquí en la región y que podamos ahora sí que mantener todo esto pues en un mismo desarrollo y hablando de este estudio vegetativo en este proyecto parte de las amenidades o características algo muy importante es que vamos a tener más de 100 mil metros cuadrados de áreas verdes que esto se va a traducir en parques convencionales y en parques temáticos dentro de tu proyecto para que puedas disfrutar del paisajismo que realmente se vive en Yucatán si tú vienes desde un avión y estás llegando al aeropuerto de Yucatán vas a ver que la mayoría del paisaje es muy verde entonces nos gusta contemplar como veíamos en los riendos pasados esta vegetación junto con los cielos que tenemos acá que se pintan de colores en el atardecer y vamos a conservar toda esta naturaleza dentro de tu proyecto para que puedas disfrutar al 100% de ella y puedas tener parques infantiles parques pet friendlies canchas de usos múltiples zonas de convivencia familiar en fin que puedas disfrutar al 100% de la estancia en tu desarrollo pero también y lo más importante en este proyecto en todas las avenidas principales vamos a contar con dos servicios que nos van a garantizar la urbanización del proyecto y que no nos van a dejar ahora sí que a la espera de ver si la iniciativa privada trae los servicios o algo no desde el momento en que tú llegues a construir tu casa vas a poder tener y gozar de estos servicios que son las calles pavimentadas en todas las avenidas principales y la energía eléctrica de uso doméstico con esto tú ya tienes todos los servicios básicos para poder llegar construir tu propiedad aquí en cerquita de la playa y ahora sí que como dice Ayazapad disfrutar de los beneficios que tiene vivir cerca del mar tanto para la salud como para tu ahora sí que estado mental para que puedas tener esta tranquilidad y esta relajación al 100% y también vamos a tener una conexión con otros desarrollos vecinos estamos rodeados de más de 20 proyectos residenciales lo cual está garantizando teleurbanización entonces pues bueno si tú quieres conocer más acerca de este proyecto y conocer las costas yucatecas también pregúntale a tu asesor Real Capital cómo puedes venir a Yucatán y cómo puedes disfrutar de un tour guiado para que puedas ahora sí que conocer toda la zona pero vamos a llevar todo este ejercicio a la práctica vamos a poner un ejercicio en donde ponemos el terreno más pequeño que tenemos en el proyecto que es de 250 metros cuadrados y ahora sí te van los precios Yosafat porque mira desde 64.750 pesos podemos vivir aquí en este proyecto con estos servicios y estas amenidades ok únicamente damos una inversión inicial lo veíamos en la anterior lámina también de 9.713 pesos más una cuota de apertura de mil pesos para poder aperturar tu crédito porque recuerda también que este proyecto te va a dar un financiamiento de hasta 36 meses sin intereses olvídate de los bancos y de pagarle intereses a los bancos o a un prestamista si no tienes actualmente la liquidez no te preocupes esta empresa tiene también las solidades para darte este financiamiento hasta 36 meses y ya te decía estos 36 meses se traducen en mensualidades bajas de tan solo mil 529 pesos estamos hablando de aproximadamente 51 pesitos al día y con esto ya podemos ser dueños de un terreno y ser dueños de un patrimonio en la ciudad más segura de todo el país ok 51 pesos perdón dime está impactante o sea yo voy a hacer el paréntesis porque señores por una inversión inicial de 9.713 pesos más tu cuota de apertura que creo que son mil pesos de gastos administrativos realmente estás dejando un patrimonio futuro que se incrementa año con año y que con todo el contexto que a mí me gusta compartir junto con lo que acaba de comentar Antonio pues va para arriba va para arriba entonces la gente que incluso arrancó con nosotros hace algunos meses de cero con el proyecto en el primer día de lanzamiento ya vio cómo va subiendo y está feliz todavía alcanzas la curva de plusvalía porque esto va a seguir subiendo y entonces a ver me dicen aquí si se pueden comprar entre dos personas sí por supuesto mira para ahí vamos a tener dos factores el primero es el factor legal porque vas a poder llevarte una figura de copropiedad esto quiere decir que ambas personas las dos personas van a ser los propietarios de este terreno y el segundo punto es el factor del precio porque las mensualidades que estás viendo aquí en pantalla se van a dividir entre dos y entonces van a ser 760 pesos 765 pesos al mes y con esto ya estamos siendo dueños de un terreno en Yucatán es lo que digo es la maravilla de estar en un momento histórico que no se va a repetir en cuando tú quieras en tres años en dos años ya estos precios están al triple al cuádruple y bueno pues ya te va a tocar invertir a precios muy muy elevados pero además me dicen que si eres extranjero puedes invertir sin ningún problema sin ningún problema tú acércate a cualquier master broker a cualquier agente de Real Capital y te orientamos en cualquiera de las fases del proceso para que aún siendo extranjero puedas adquirir un terreno yo te comento que hace unos días tuvimos a una persona internacional también que viene de Perú y quiso comprar un terreno aquí cerquita de la playa y ya está casi casi firmando su contrato entonces acércate al equipo de Real Capital y seguramente te podemos apoyar y es que además yo ahora que voy a Mérida estoy viendo que están llegando argentinos chilenos de todos lados yo digo señores estas tierras son nuestras aprovechenlas ya están aquí preguntando que dónde apartan con quién apartan cómo apartan mientras ahorita me respondes me están diciendo acá también es que son varias preguntas no te preocupes dice aquí que si el crédito es directo si el crédito es directo aprovechenlo nos lo decía Antonio o sea no vas a tener que pasar por el buro de crédito que te van a investigar nada la empresa es tan sólida que te lo dan con tu identificación firmas tu contrato y listo ya eres dueño de un terreno residencial premium a ocho minutos de la playa pero además cómo apartan cómo es esta dinámica para apartar pues mira aquí te voy a dejar los números en pantalla para que podamos comunicarnos con cualquier agente de Real Capital y nos pueda dar este servicio porque déjame decirte que para este proyecto pusimos a cinco agentes a tu disposición para que te puedan atender sin ningún problema entonces como ahora sí que si Shanat Espinosa no nos puede atender que es el primer número tú escríbelo a Sandy escríbelo a Cari o a Guadalupe Ibarra o a Raúl y ellos están para servirte es que se saturan este es el único hit inmobiliario que tiene cinco números porque se saturan verdaderamente entonces como nos decía Antonio escríbanle a Sandy a Cari a quien sea tu enlace o cualquiera de ellos si no los conoces están para atenderte y yo como siempre mi querido amigo te agradezco tu tiempo que nos das información precisa llena de contexto y aprovechar la oportunidad de este que es el hit inmobiliario ahorita en toda la riviera de Yucatán número uno en ventas y yo los quiero felicitar a ustedes y que siga la bonanza muchísimas gracias que tengamos una excelente noche igualmente bueno pues ahí está señores Antonio nuestro invitado particularmente para este proyecto el hit residencial número uno de México en este momento en todo el país es Mérida Yucatán aprovecha esto que es yo creo que la última colita de tendencia en precios de esta naturaleza porque se van se van entonces si te gustó Mérida si te gustó Oaxaca quiero que veas el siguiente hit que ha sido declarado patrimonio de la humanidad y que a veces cuando escuchamos la palabra premium exclusivo creemos que es inalcanzable y por eso Real Capital ha roto récords con la siguiente ciudad que no necesita más presentación vámonos rápido es el penúltimo hit de la noche con nuestro penúltimo invitado venga Pedrito échame este video Mérida Yucatán Mérida Yucatán Mérida Yucatán Guau 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 señores la verdad que viendo este video yo les voy a ser bien honestos La ciudad que yo elegí para hacer este retiro del que mucha gente habla hasta los 60, 70 años, yo dije no, yo ya a los 40 vamos a ser vecinos los que inviertan en este desarrollo. Yo ya compré en Oaxaca, ya compré en Medellín, ya no sé dónde más comprar, pero San Miguel de Allende siempre tiene mi cariño especial, pues por lo que acabas de ver en el video, pero además porque mira, te voy a compartir un poquito de contexto como lo he hecho con los demás hits, porque para mí es importante que no te vayas sin la información precisa de lo que está sucediendo en estas ciudades, que esta en particular, como te decía, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Ve nada más que fachada, o sea, cuando yo vi la fachada de este proyecto, dije toma, lo aparto, porque se ve la exclusividad, se ve cómo es el hit inmobiliario premium, número uno de todo Real Capital, porque fuera de ellos, pues luego ya sigue Orlando, Miami, que esos son en el extranjero, pero el más premium en Real Capital es este de San Miguel. Entonces, está el río Laja, el hecho de que tú consideres que dentro de tu desarrollo tengas agua, tú sabes que ahorita el agua ya cotiza en la bolsa de Nueva York, porque es un comodity, hay que cuidarlo, entonces aquí esto le incrementa la plusvalía, imagínate tener tu propio río que pase por el residencial. Pero además ya eso le sumas las actividades multiculturales de una ciudad viva como San Miguel de Allende, que el Festival del Globo, que las fiestas patrias, que las fiestas decembrinas, que todo este folclor que atrapa a propios nacionales extranjeros, es lo que hace que incluso San Miguel de Allende sea en este momento el destino número uno de bodas en todo el país. Me consta de viva voz como he visto gente, incluso del extranjero, de Europa, que se viene a casar directamente a San Miguel de Allende, y todo esto es lo que le da un dinamismo incluso económico que a ti te favorece, porque además está rodeado de vistas que enamoran con paisajes como este. Mira nada más, pues es que hay lugares irrepetibles, es como repetir un Madrid, un París, una Torre Eiffel, pues nosotros tenemos lo nuestro con una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Lánzate a las terrazas, tiene más de 250 terrazas que yo te digo, yo soy feliz cada fin de semana que voy para allá. Es una atmósfera única e irrepetible. Esta es, por ejemplo, la de Rosewood, que es uno de los hoteles donde ha invertido incluso Luis Miguel. Está deliciosamente exquisita, está el 1810, el 15 Rooftop, o sea, hay muchísimas. Tú investigalas, pero cada rincón de San Miguel te enamora, porque tiene galerías, tiene una de las rutas de spa más sofisticadas del mundo, para que tomes un descanso. San Miguel es un destino que nos invita a hacer una pausa siempre, y qué mejor con quien tú quieras ir, pero además fíjate, están las aguas termales, todo esto no te alcanza un fin de semana. Hay actividad náutica en la presa de Allende, estos atardeceres, ya si te gusta el motocross, un poquito la aventura, todo esto lo puedes hacer, pero además, pues el festival de la paella, la ruta del vino y el queso, este tipo de rituales como la vendimia, el que tú puedas aplastar las uvas en estas cabas, todo eso es posible en una ciudad tan mágica y tan espectacular como San Miguel. Y ya si te gusta el desarrollo holístico, pues respira los campos de la banda, porque también están ahí. Y te digo, no me da tiempo de decirte y de enumerarte todos los destinos, las artesanías, los museos. Este es el teatro, por ejemplo, esta es una de las bibliotecas más antiguas, que está justamente ahí en San Miguel, el Teatro Ángela Peralta, a cada rato está el Festival de Jazz, está una cantidad de festividades culturales que hace que te enamores de esta ciudad. Pero entonces fíjate, yo voy a dejar de compartir, porque quiero que de viva voz nos diga todo por qué está siendo este proyecto el número uno en todo el Bajío, y traemos a nuestro gran líder de San Miguel de Allende para este proyecto, mi querido amigo Ray Eguaville. ¿Cómo estás, campeón? Pues, Zapat, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto estar aquí en esta gala inmobiliaria con el equipo de Real Capital y, claro, con la comunidad de Real Capital. Y mira, la verdad es que este proyecto es un proyecto que es increíble. Te voy a platicar un poco de cómo se concibe este proyecto y dónde está ubicado. Y bueno, vamos confirmando. Me parece que ahí está directamente ya la presentación. Mira, este proyecto se encuentra ubicado en la Ruta 51, este desarrollo. La Ruta 51 es la famosa Ruta del Vino, ruta muy importante por el nivel de precipitación que tiene en la zona. Es decir, este es el riñón de agua del estado de Guanajuato. Y justamente en esta zona es donde está creciendo San Miguel de Allende por el tema del agua. Y esto es muy importante porque este proyecto se encuentra enfrente de un desarrollo muy exitoso que se llama Viñedo San Miguel. Viñedo San Miguel es un desarrollo que está en el orden de propiedades de un millón y medio de dólares, que lleva 10 años, un desarrollo de 100 hectáreas. Y bueno, este proyecto que yo te estoy contando es la comunidad sustentable más grande a nivel nacional, un proyecto que hoy en día es muy importante y tiene mucho que ver con esta nueva tendencia de lujo inmobiliario. Mira, la pandemia hizo varios cambios en la forma en la que consumimos y entre todos ellos uno muy importante es en el sector inmobiliario, donde todos empezamos a buscar un espacio donde tuviéramos contacto con la naturaleza, servicios de altísima calidad, pero regresar un poquito otra vez al tema de las bases. Y justamente esto sucede en San Miguel de Allende, que es un lugar impresionante. Mira, no lo pudiste haber dicho mejor, pero para complementar un poco de lo que es San Miguel de Allende, quiero hablarte de su palmarés. San Miguel de Allende fue nombrado en el 2008 Patrimonio de la Humanidad. 2017, 2018 gana la mejor ciudad para visitar. O sea, es decir, 2021 vuelves a ganarlo en la versión de ciudades pequeñas. O sea, San Miguel de Allende tiene este rollo que es tan cosmopolita, muy de San Miguel de Allende, donde te vas a encontrar una vida nocturna que es un espectáculo, te vas a encontrar eventos sociales y culturales del más alto nivel, vas a poder tener esta oferta gastronómica de restaurantes que son llevados por chefs que tienen Estrella Michelin o restaurantes que han tenido Estrella Michelin. Y todo esto en un contexto donde de 10 habitantes, 4 son extranjeros. Y fíjate muy bien, José Fad, lo importante de esto que te platico, porque justamente esto hace que el punto de San Miguel de Allende sea un increíble lugar para invertir, ya que multiplica las posibilidades de los inversionistas, entre inversionistas nacionales e inversionistas extranjeros. Y claro, tiene un performance en el precio cuadrado, un crecimiento increíble. Y esta comunidad sustentable se basa en 5 puntos muy importantes. El primero es el manejo del agua. Hoy en día sabemos que el agua empezó a cotizar en el mercado de valores de Wall Street en diciembre del año pasado. Así es que se vuelve un medio que hay que cuidar directamente, se vuelve un commodity. Y esto es muy importante porque el agua es un bien limitado y este desarrollo tiene sistemas de tratamiento para todo el tema del agua, tiene cómo hacer cosecha de agua de lluvia, tiene todo lo que es el riego por medio de estanques y en el proceso de acuaponia, que está padrísimo, estanques con pececitos. El segundo punto que tiene esta comunidad es el factor alimenticio. Imagínate un lugar en el cual vas a tener autonomía alimenticia, más de 75 mil metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que producimos el alimento para alimentar a toda la comunidad, este desarrollo directamente en casa. Es un alimento orgánico de altísima calidad. El tercer punto es el manejo de las energías. Josafa, tú bien sabes que todo el tema este de las energías renovables cada día cobra mayor trascendencia. De hecho, estamos hoy en día ante una situación de energías renovables que es cada vez creciente en todo el mundo. Pues bueno, este desarrollo tiene luminarias fotovoltaicas, parques de paneles fotovoltaicos y se trabajan las energías de fuentes renovables como energías alternativas que son de altísima calidad. El siguiente punto tiene que ver con el manejo de la biosfera. Y cuando te hablo de la biosfera es muy interesante porque imagínate este lugar en el cual estamos en este bosque especializado, en una zona en la que llueve muy bien, con 455 metros de inclinación, 323 hectáreas es el desarrollo más grande de la región y donde se preserva las especies de flora y las especies de fauna. En este lugar se hace un inventario cuando tú compras un lote de lo que tienes en arbolitos y se respetan los arbolitos. Se hace una construcción, perdón, con todo lo que son materiales de baja emisión de huella de carbono. Entonces, se está tomando en cuenta todo lo que es directamente la preservación como estandarte. Y claro, esto al final del día resulta en un factor económico súper importante que es el punto número 5 que te quiero platicar, que es que este desarrollo tiene un 80% de incremento en el precio en los últimos 20 meses. Hoy en día el desarrollo que más se vende en San Miguel de Allende, de hecho te platico con mucho orgullo que este año estamos ya arrancando cerca de 19 casas, o sea, es decir, estamos cerrando el año con muchos proyectos de casas de clientes que ya están construyendo ahí. Entonces, hoy significa una grandísima oportunidad porque puedes escoger todavía un terreno en un precio de preventa increíble como estos beneficios que tiene Real Capital para ti. Para entender su ubicación, aquí arriba estaría San Miguel, aquí abajo estaría Comunfort, ya te hablaba yo, 323 hectáreas. El desarrollo tiene unas vistas impresionantes a 2,300 metros sobre el nivel del mar. Si lo ves del acceso a la zona de montaña, 7.5 kilómetros en línea recta. Y bueno, te vas a encontrar aquí un lugar en el cual vas a ver estanques, peces, huertos orgánicos, viveros, vistas, un poquito de lo que te vas a encontrar en cuanto a lo que es la parte de la jardinería, como todo el riego, como te platicaba, se hace por medio de estanques en el principio de Acuaponia. También vas a ver cómo manejamos el recurso de la biosfera donde se preservan especies como este garambullo que nos da una mermelada deliciosa, un fruto de garambullo que hace una neve exquisita en la región. Y además, estos garambullos están protegidos, entonces están inventariados todos. Te vas a encontrar con el factor alimenticio. Todos los meses le damos capacitación a la gente que ha comprado en el desarrollo para que aprenda a sembrar, si quiere sembrar, para que sepa cuál es la temporada de estación de brutales, cómo hacer un jardín de bajo costo de mantenimiento. Es padrísimo la convivencia y la vida en comunidad. Y sin duda alguna es algo que hoy en día el mercado más sofisticado está buscando. No nos equivocamos en el concepto. Fíjate que estamos rompiendo récords de ventas ahí en la zona. Tenemos ahí un performance increíble en cuanto a lo que es el crecimiento. Y quiero contarte que esto tiene muchísimo que ver con lo que es el producto y directamente con los terrenos que tenemos y la oferta. Mira, me voy a ir aquí un poquito más adelante para mostrarte algo del plano. Aquí vemos algo de sus avenidas, cómo son avenidas y bulevares de 17 metros de amplitud. Esto es una fotografía donde vamos a encontrar las motocicletas. Me gusta ver esta imagen porque nos ayuda a tener la dimensión de las calles, que son calles muy amplias. Pero quiero platicarte un poquito del plano porque el plano nos va a servir muchísimo para entender el concepto de este desarrollo. Mira, esta es la Ruta 51, que es la Ruta del Vino. Entras a la primera etapa que se llama Rubra. La etapa Rubra tenía lo antes de mil a tres mil metros cuadrados vendida en su totalidad, toda la etapa Rubra. De hecho, esta etapa te vas a encontrar con amenidades como son en esta zona un humedal de seis mil metros cuadrados, un vivero, un estanque, huertos orgánicos. Aquí tenemos una terraza hecha con unos contenedores padrísima, todo con el tema de bioconstrucción. Te va a gustar mucho si te interesa este concepto y además si te das cuenta que esta es la tendencia en el mayor plusvalía en el sector inmobiliario. Si tú sigues por todo este boulevard, te vas a encontrar con Virginiana. Teníamos lotes de mil ochocientos metros, también vendido en su totalidad. Jalapensis, lotes de quinientos metros, vendido en su totalidad. Robur Agrihut vendido en su totalidad con lotes de quinientos. Y fíjate que tenemos esta zona que está padrísima, que justamente es el regalo máximo porque esta es la etapa cuatro que estamos abriendo y es la que tiene mejor vista de todos. Es decir, es una etapa elevada donde te vas a encontrar la parte frontal, todo lo que son la Viño San Miguel, en el costado lo que es la sierra, del otro lado la hacienda de la región, llena de agrihuts o de vecindarios agrícolas. Es decir, vas a tener ahí mucha vegetación, más de veinte mil metros cuadrados. Y aquí nos vamos a encontrar lotes que van desde los quinientos hasta los dos mil metros cuadrados. Y te voy a platicar un poquito de cómo está la oferta del lugar. Fíjate que un terreno de quinientos metros está ahorita súper accesible. Tú puedes comprar un terreno de quinientos metros en el orden de un millón cien mil pesos. Vas a tener que dar un enganche de diez por ciento, o sea, ciento diez mil pesos. Y si quieres un plan a largo plazo, tenemos un plan que te van a quedar mensualidades de nueve mil trescientos pesos, diez mil pesos al mes. Y vas a tener un plan hasta quince años. No, esto es increíble porque es un plan que es súper accesible. Puede ser abonos a capital, no hay penalización. Está padrísimo, ¿no? La segunda forma para comprar es si quieres comprar. Y bueno, usted tiene un interés de uno por ciento mensual. La segunda fórmula para comprar es si quieres comprar a mes sin intereses. Tenemos un plan donde has veinte por ciento de enganche y en treinta y seis meses, es decir, en tres años acabas de pagar tu terreno. Esto significaría doscientos veinte mil pesos de enganche. Te van a quedar mensualidades de veintitrés mil pesos. Y mira, si las cosas siguen corriendo como están corriendo, que seguramente así va a ser porque realmente tienes esta ventaja de la plusvalía. Hoy en día tu terreno en veinte meses ya lo hubiera pagado la plusvalía directamente. O sea, es decir, con cuatro etapas vendidas en su totalidad y una demanda muy importante del producto. Entonces esto está buenísimo. Y la tercera fórmula para comprar es si quieres comprar directamente contado. Tú me dices, oye, Ray, fíjate que tengo ahí un dinero que voy a hacer una compra de contado. Te podemos dar un 15 por ciento de descuento, lo cual es increíble porque al final del día estás pagando un terreno de un millón en ochocientos cincuenta mil pesos. Lo mejor de esto es que este vehículo de inversión es un fideicomiso, es el que da más garantías inmobiliarias porque tiene que tener todos sus papeles en norma, tiene que estar registrado en el ayuntamiento y respalda la operación Banco del Bajío en este caso, que es un fideicomiso registrado en Banco del Bajío. Entonces esto es extraordinario. Ahora te quiero platicar cómo funciona para conocer este desarrollo porque lo mejor es que ya lo puedes conocer. Y yo te quiero invitar a que llevas una experiencia con nosotros. Mira, lo más importante de esto es que tú vas a ver una comunidad sustentable diseñada. Cuando te hablo de una comunidad diseñada quiere decir que hay detalle en todo, ¿no? Todo el concepto para que esto realmente puedas encontrarte una arquitectura bioclimática. Vas a poder encontrar hoy ya edificios que se están haciendo con todo este concepto, ¿no? Y yo te quiero invitar a que des un recorrido con nosotros. Mira, lo que vas a ver es que tenemos un casco de hacienda. Aquí tenemos caballos, motocicletas, bicicletas, jeeps. Entonces te vamos a invitar el fin de semana o entre semana, el día que tú quieras. Damos un recorrido súper interactivo que está buenísimo. Te vamos a invitar a una copita de vino de la región. Si quieres comer con nosotros, comemos ahí. Está delicioso. Es súper familiar este lugar. O sea, es decir, vas a poder ir a un evento que es súper, súper familiar el fin de semana o entre semana, reitero. Y, bueno, vas a hacer una inversión de altísimo nivel viviendo una experiencia de primera. La verdad, nos encanta ser tu anfitrión. El lugar es un espectáculo. Vas a ver, como te decía, viveros, vistas, huertos. Mira un poquito de lo que son las vistas elevadas del sitio, las vistas en la zona de montaña. Tenemos una cañada que es un espectáculo. Tenemos una zona ya hecha con rutas de escalar. Y, bueno, estos son algunos de los clientes disfrutando del recorrido. Aquí tenemos la mina donde sacamos toda la laja del lugar. En fin, es un espectáculo. Vale mucho la pena que lo conozcas. No te pierdas de esta tendencia y no te pierdas de esta plusvalía porque hoy en día estás encontrando un precio metro cuadrado súper accesible que no se va a repetir. Estamos subiendo el precio prácticamente un 10% cada trimestre. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad porque esto es un espectáculo. Te voy a dejar aquí mis datos. Yo me llamo Raya Guavil. Mi teléfono es el 477-303-4199. Y con mucho gusto voy a ser tu anfitrión durante el recorrido. Así es que ponte en contacto conmigo que hacemos una cita. Nos vemos pronto y es una grandísima inversión. ¡Yeah! Oye, campeón, pues como siempre aquí te estás llevando las palmas de todos nuestros invitados. Fíjate, dice Alejandro Romero, por favor, apártame uno. Tuve la oportunidad de ir el fin de semana y me la pasé increíble. Es que, ¿saben qué? Ray es el mejor anfitrión y siempre lo decimos con todas sus letras en grande. Te lo juro que te recibe así como si estuvieras en casa. Te tiene la paciencia, te explica, te lleva ahí en la moto a recorrer las vistas. O sea, todo está increíble. Lánzate que sea el pretexto o ponte de acuerdo con él, le mandas un mensaje. Hay visitas todos los días, ¿correcto, amigo? Es correcto. Y bueno, importante nada más aquí responderle a Guillermo que nos pregunta un terreno de mil metros cuadrados. Tenemos terrenos de mil metros cuadrados en el orden de los dos millones trescientos para arriba. Ahí depende mucho de la ubicación. Pero mira, lo ideal es que te des una vuelta, Guillermo, con mucho gusto platicamos, mándame un WhatsApp y te invito para que lo conozcas y te platico mucho de la oferta que tenemos ahí. Ahí está diciendo Liz Andoval, me interesa invertir, Raymond, está increíble, ¿cómo me puedo comunicar? Ahí están los números en pantalla, se los dejamos también en Facebook y al final dice Alejandro Romero, te dejo mi número o háganle como Alejandro que está dejando su número. Es decir, desde quinientos metros, ciento diez mil pesos de enganche, señores, en San Miguel de Allende. No hay manera de que lo encuentren y por eso, Rai, junto con todo el equipo del Bajío, aquí con Real Capital, están batiendo récords de venta. Gracias, amigo. Como siempre, nos diste una charla de ecosustentabilidad que además recuerden que el desarrollo sustentable es el próximo eje rector de los bienes raíces en los próximos diez años. Así que gracias, Rai. Te mando un abrazo, amigo. Nos vemos, amigo. Que estés muy bien. Pues, señores, ahí estuvo nuestro penúltimo hit. Nos vamos al último porque si te gustó San Miguel, si te gustó Mérida y si te gustó Oaxaca, quiero que veas el último hit de la noche que este es el más rápido porque además es una ciudad que no necesita más presentación. Lo único que quiero que pongas, atención, es a la variable número cuatro que se llama diseño, pero además un concepto que muchos de ustedes a veces no lo tienen presente y que me preguntan mucho y por eso me encanta este de Querétaro porque dice garantía de plusvalía por escrito, o sea, la plusvalía garantizada por escrito. ¿Sabías que hay desarrollos que te firman por contrato que la garantía está dada en plusvalía? O sea, tu tierra va a crecer, tu terreno va a crecer. Vamos a ver este video y ahorita te explicamos rapidísimo porque tardamos cinco minutos y cerramos este gran evento. Venga, Pedrito, échame el video. ¡Gracias! Esa postal de noche de Querétaro a mí me encanta y es que yo digo qué bien lo está haciendo esta ciudad en dinamismo de seguridad, calidad de vida, empleo, dinamismo económico, los parques industriales, los pueblos mágicos, bueno, cantidad de bondades que tiene ahorita Querétaro, pero al final del día para mí es muy importante que como les decía que conozcan este punto de plusvalía garantizada. Fíjense, ¿qué es la plusvalía garantizada? Bueno, todo esto de Querétaro sabes que es una ciudad ya hecha y bueno, que su centro histórico es maravilloso y que como te decía ya están los campos de golf, los pueblos mágicos, hay tres destinos que tuvieron ya su gran momento que es Uriquilla, Sivatá, para los que ya conocen esta ciudad planeada y ahí viene el tercero que es el cimatario. El cimatario es el pulmón de Querétaro, es como la zona como con estas vistas muy bonitas, arboladas, boscosas, vamos a llamarle y es donde están llegando los campos de golf, pero ¿qué sucede? El cimatario está, acuérdate, ubicación, precio, plusvalía, certeza jurídica, los cuatro variables antes de que tú inviertas en un desarrollo inmobiliario. Entonces, la ubicación aquí la tienes porque queda a nueve minutos de la ciudad de Querétaro del centro, yo pongo el Waze y digo, son quince minutitos directamente a los portales ahí, a doce minutos del centro cívico, a quince minutos del estadio corregidor, o sea, la ubicación la tienes y además con estas vistas espectaculares, pero lo que me llamó más la atención de este desarrollo es el concepto del diseño, señores, porque cuando compres tierra trata de que sea un terreno premium, que tenga muchas amenidades, pero no las típicas, ya ahorita todo el mundo te puede dar, no sé, cualquier cosa, una casa club, y eso es lo mínimo que debemos esperar, pero no todos te dan un hospital privado, una escuela privada, un supermarket como parte de, si eres residente tienes tu propio supermercado, una zona comercial, un club hípico para andar en los caballos, ¿no? Muy tipo alquilico, entonces, cuando yo vi esta foto, me enamoré, que es el lago privado, imagínate decirle a tus invitados, gente, vamos a caminar a mi lago privado, eso es calidad de vida, señores, eso es pulosvalía, y eso es diseño, es otra de las variables, entonces, quiero darle la bienvenida a mi querida Angie, que esta noche está conectada, para que nos dé justamente, brevemente, este proyecto que está batiendo récords de venta en todo Querétaro, y entendamos el porqué, porque ella nos va a decir qué es eso de la garantía de plusvalía, pero además, mi querida Angie, cuánto cuesta, dónde está ubicado, qué amenidades incluye, te escuchamos, somos todo oídos. Hola Jus, muy buenas noches, muchísimas gracias, y sí, como bien tú lo dices, esta parte del climatario es lo que sí o sí hoy en día con estos edificios vanguardistas, y la ubicación de verdad es que es inmejorable, justamente como tú lo comentabas, este lago privado, de verdad, 3 mil metros de lago, y aparte, está abrazado por esta plaza náutica, donde imagínense de verdad, salir después de una comidita con la familia, con los amigos de este restaurante, aparte de que ya tuviste esta vista, poder hacer actividades como lo que es canotaje o bien el tema de lanchas dentro de este gran lago. Posteriormente, algo que a mí me fascina es que tenemos parques completamente equipados, tienes más de 6 mil 700 metros cuadrados, y comenzamos justamente con el Pet Pretty Park, porque algo que sucede es que las mascotas hoy en día ya son parte de la familia, y no me estoy enfocando solamente en perritos, sino en gatitos, puerquitos, conejitos, cualquier tipo de mascota puede entrar aquí y tener un espacio para que ellos se diviertan, tienes el área de verderos, el área de arenero, y también esta zona para que los entrenes. Posteriormente, tienes el Fitness Center, que tienes más de 2 mil metros cuadrados, imagínense, yo siempre les digo, postergamos el tema del ejercicio aquí al aire libre, con aparatos completamente de CrossFit y aparatos de calistenia, vas a poder tú entrenar al aire libre, y también tenemos una zona techada de yoga para que sí o sí dejes de postergar, y también nos enfoquemos mucho en el tema de salud. El Kids Park, de verdad, a mí me fascina, porque los niños se van a divertir al máximo. Claro que tienes el tema de resbaladillas, columpios, pero nos enfocamos mucho en el tema lúdico y también en el sensorial. Aquí solamente vas a tener pasto y la zona de areneros. ¿Por qué? Porque de verdad este tema sensorial es súper importante y también una zona semiacuática, y no obstante, por eso, para los que son un poquito más grandes, vamos a tener pista de patines y de patinetas. También, como bien lo dice Joss, el Zen Garden de verdad es agradecerle a los desarrolladores, porque de pronto ya todos tuvieron su espacio, pero necesitamos encontrarnos a nosotros mismos. Y esta zona de verdad de meditación va a ser algo impresionante, estos espejos de agua, el tema de tener bancas para lectura, y de verdad, solamente el estar cerca de la zona ecológica va a ser un tema con el aroma de tierra húmeda que sí o sí te va a transmitir el tema de relajación y tranquilidad. Posteriormente, el Club VIP, de verdad, a mí me fascina. Algo que sucede aquí es que vas a tener desde un gimnasio completamente equipado, desde la parte de un restaurante para después salir y desayunar súper rico, la parte de una alberca semial olímpica completamente equipada y también climatizada y techada, la parte de una zona acuática para niños, business center, bueno, absolutamente todas las condiciones las vas a poder tener aquí con toda la exclusividad. A sí mismo, de verdad, esta fotografía me encanta, porque ves justamente que toda la parte de diseño la llevamos en todo el desarrollo, y bueno, este estilo completamente vanguardista, muy californiano, con las palmeras y todo, de verdad, es algo impresionante. El club hípico, algo que me fascina es que tienes pistas abiertas, pistas cerradas, pero también caballerizos, porque si a lo mejor el día de hoy o si ya tienes pensado a lo mejor adquirir un caballito que posteriormente corría el capital lo vas a poder hacer, en este caso, de verdad, con las mejores condiciones vas a poder tenerlo. A sí mismo, de verdad, como bien decía Joss, cualquier persona te puede ofrecer una casita club. La verdad es que esta casa club y la Sports Zone son demasiado grandes e impresionantes. Tienes una alberca de 10 por 15, zona de asoleaderos, la zona de asadores que de verdad está completamente equipada, yo siempre te digo, te vas a tener que enfocar con la carnita, con los amigos y la familia y listo. Y la verdad es que también tienes la zona de multicancha donde la verdad vas a disfrutar al máximo. Y bueno, Joss, en este caso realmente tenemos lotes residenciales diseñados para cada una de sus necesidades. Comenzamos desde los 128 metros cuadrados hasta los 504. ¿Qué te parece? Me encanta Angie porque sobre todo no se dejaron en una sola medida. A mí me gusta que sean desde los pequeños, medianos, grandes, pero las amenidades son de otro nivel y por eso yo cuando me fui con la finta de la foto dije va a estar carísimo, pero a ver, ¿desde cuánto podemos apartar? Porque ese es otro de los grandes sorpresas de aquí, ¿no? O sea, realmente es muy accesible cuando vemos el plan de financiamiento me parece increíble. Claro que sí, hijos. Pues mira, la verdad es que pueden apartar su terreno y de verdad es lo más importante con 5 mil pesos. Con estos 5 mil pesos vamos a bloquear, sí, de verdad, y de verdad son las más importantes porque bloqueamos precio, ubicación y promociones y de verdad se los digo, las ubicaciones no regresan. Si de pronto ya tienes en mente esta casa de tus sueños y la ves en algún punto, de verdad aparta. Lo que sigue es que vas a tener un remanente en este caso de aproximadamente 39 mil pesos. Estos 39 mil pesos también recuerden que los pueden diferir desde 3 hasta 6 meses con tarjeta de crédito por ser parte de la familia Real Capital. Hijos, literalmente lo que sigue es firmar el contrato y que ya sean dueños de tierra residencial. Guau, qué simple, qué fácil, pero además yo como les mencionaba ahorita al inicio, ustedes son el único desarrollo que tiene la garantía de plusvalía. ¿Qué es eso, mi querida? Es correcto, José, y como bien tú lo dices, Querétaro ya es un estado consolidado, tienes este diseño vanguardista, estas macromenidades, pero aparte de todo, en el contrato firmado viene una cláusula que especifica que si en 4 años no tienen al menos el 30% de plusvalía, es decir, que tu terreno no cueste al menos el 30% más de lo que hoy te estoy cotizando, te vamos a devolver absolutamente todo más el 20% de rendimientos. Así que, José, de verdad, sí o sí es blindar su dinero. Es que, por eso les digo, señores, la información da poder, da contexto, y aquí te están diciendo todo lo que ahorita tú inviertes en este desarrollo, si no es un 30% más de plusvalía, te regresan tu dinero con un rendimiento como si lo hubieras tenido ahí en el banco. Entonces, no pierdes nunca, pero lo que más me gusta es que la empresa es tan sólida financieramente que te dan un crédito directo. O sea, entiendo que ¿cuántos años tenemos para pagarlo sin pagar un centavo de intereses? En este caso, tenemos cuatro años para no pagar ningún interés, y el financiamiento lo tenemos hasta 15 años, porque también te lo puedes llevar súper relajado para no descapitalizarte, así que, de verdad, vamos a tener un traje hecho a su medida. No, bueno, pues por eso, mira, aquí ya la gente está escribiendo, dice, wow, otro nivel de plusvalía espectacular, ¿dónde apartan? Si quieren ir a ver el desarrollo, ¿cómo le hacemos allí? Claro que sí, hijos, mira, en este caso les voy a dejar mi número, es el 556 464-2467, y listo, me mandan un watt, me dicen Angie, márcame, les presentamos, y también si quieren nos lanzamos a vivir la tierra, pero sobre todo, bueno, correr a bloquear y tomar acción. Y además aquí dice, ¿se puede invertir entre dos personas? Sí, es correcto, pueden invertir entre dos personas en copropiedad, y la verdad es que como un pulsito de inversión, la verdad yo siempre lo recomiendo, porque termina siendo súper accesible. Wow, mi querida, y pues aquí está el número, lo voy a repetir, porque siempre les digo que aparece el número de la estación radiofónica, 556-464-2467, y entonces le escribes a Angie que te dé, oye, que quiero ver el contrato, la ubicación, que cuando lo entregan, todo, tu corrida personalizada, señores, aprovechen, estos terrenos van a subir, porque están en el cimetario con este lago privado, y va a quedar precioso el desarrollo, ahorita con 5 mil pesos lo apartas, y ya que te hagan, si quieres una mensualidad chiquitita, que te tropicalicen tu corrida, pero tomen acción. Entonces, dice aquí Silvia, ya la te dejo mi número para apartar, bueno, ahí está la primera, excelente, entonces, tomen acción como lo está haciendo Silvia, y yo quiero despedirme junto con Angie, y todos y cada uno de nuestros invitados que nos acompañaron esta noche. Prendan sus pantallas, porque es hora de decirnos adiós, pero con nuestra forma peculiar de despedirnos, así que prendan, prendan su pantalla, lo único que tenemos es aquí señores, pero si no vamos planeando el futuro, si no movemos el dinero, los ahorros, las inversiones, pues de pronto nos alcanza el tiempo, y luego ahí dicen, ay, ¿qué pasó? ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Por eso digo, hay que ser precavidos, previsorios, y poner manos a la acción. Pero a las 3, decimos todos, eh, a cuántas caras conocidas, me encanta verlos a todos, y a las 3 decimos, una, dos, yay, listo señores, busquen a Josafá Espinosa, un servidor en Spotify, les mando un fuerte abrazo, gracias Angie, gracias a todos, buenas noches, cuídense mucho, bye bye. Amanecer, un día más, nada es lo mismo, y todo sigue igual, no sé por qué, hasta el café, hoy tiene otro sabor. El cielo gris, de la ciudad, es menos triste, de lo habitual, da la impresión, de que Dios, camina por las calles, repican las campanas, y el aire se llena de amor. esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de par en par, esta Navidad tenemos que lograr hacer del mundo un oasis de paz, todos a la vez, sin mirar atrás, pasar lo del pasado, vuelve a empezar.